Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo terrorífico de Podcast Paranormal. El día de hoy regresa con nosotros en este capítulo mi buen amigo y también que hace esta grandiosa edición del podcast. Gracias, Eric Urda Pilleta. Hola, hola. Un gusto nuevamente estar en un capítulo. No estar en vivo. Hemos estado en diferentes ocasiones, pero en vivo. Y estoy ahora grabando un nuevo capítulo que de verdad va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Excelente. Sí, fíjate que la gente me dice mucho que hablo mucho sobre el fenómeno humano, extraterrestres, las abducciones. Entonces, obviamente porque me gusta mucho. Pero hoy voy a hablar de otro tema. Es un tema que me encanta y encontré varias cosas muy interesantes. Entonces, siento que eso le va a gustar a la gente. Antes de que empecemos, nos puedes decir, por favor, cuáles son tus redes sociales o cómo se puede comunicar la gente contigo. Sí, claro. Me pueden encontrar en Facebook como Eric Urda Pilleta. De hecho, hay dos Facebook. Uno en que yo no utilizo. No envío solicitud, no nada. Ese Facebook no es mío. He estado observando que sí lo utilizan, pero no sé quién es. No es mío. De hecho, compartieron algunas cosas. ¿Tiene tu foto? Sí, tiene mi foto. Tiene mi foto todavía. Qué raro. De hecho, cuando estaba con Julio, le comenté y Julio le mandó un mensaje y le contestaron. Y él vio que yo estaba sin esa red, ¿no? Sin ese Facebook. Y en Instagram me pueden encontrar como eric-rayitalpiso-urda-pilleta. Perfecto. En esas dos redes, nada más. Muy bien. Bueno, yo les recuerdo, ahorita de una vez se los voy a decir, si quieren mandar historias, experiencias, evidencias, por favor, al correo fepo arroba podcast paranormal punto com. Algo bien importante. De repente nos mandan correos y nos dicen, es que tengo un video y es muy grande. ¿Cómo te lo mando? No es por anunciar, pero pueden hacerlo a través de Mediafire, Mega.nz o WeTransfer. Entonces, ahí hacen una cuenta gratuita y pueden, suben ahí el video o directamente desde un drive. Sí. De Google Drive. Nos comparten el enlace. En el enlace que sea en modo abierto. Ajá. O sea, que no pida permiso. Cualquiera que tenga el enlace puede descargar o ver el archivo. Ese es el que deben de mandar. Sí. ¿Vale? Por favor. Muchísimas gracias. Ahora sí. ¿De qué nos vas a hablar? Porque ya me dio como cosa. Cosa. Ok. Vamos a hablar de un tema que han estado pedidos muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, me ha tocado escuchar y leer que lo piden sumamente, casi todos los live. Ajá. Sobre la deep web. Deep web. Ok. Sobre la deep web y la dark net, que no es lo mismo, pero la gente lo confunde. Ok. Y sobre el internet superficial, el que todo mundo conoce. Ok. Muy bien. Yo te voy a hablar de... ¿Alguna vez habías escuchado el término teriantropía? No. ¿Licantropía? Sí. Licantropía, sí. Ok. Licantropía es, digamos, no exclusivo, pero de hecho por lo que significa hombres lobo. Sí. Ok. Personas que se convierten en lobos. Porque de hecho proviene de... Licantropía proviene de una palabra griega, antigua, que está conformada por laicos, que significa lobo, y antrofos, que significa hombre. Por eso la licantropía, son hombres lobo. Perfecto. Pero hay otra que es la teriantropía. Triantropía, ese sí ya lo he escuchado. Triantropía. Es la capacidad de un ser humano de convertirse o actuar como un animal. Wow. Vamos a hablar de eso. Hay mucho, muchísimo, muchísimo, es una de las cosas que me parecen más extrañas, siendo que estas historias comienzan en la antigüedad, desde Grecia, antigua. Ok. O sea, tal cual. El hecho de que en distintas regiones del mundo se hable de un mismo ser o entidad, una persona que puede convertirse en un animal y que tienen distintos nombres, pues es muchísimo. Sí, claro. Para que vean que son un montón. Están los Wendigo, de Nueva Escocia, los Wakalak, de Rusia, o le dicen Wakalak, Wakalak. La bestia, este sí lo vamos a hablar. La bestia de Jevodan, que es en Francia, y los Wolber, o Wolber, de Escocia. Y hay más, ¿eh? O sea, esto te estoy diciendo, digamos que de estos no vamos a profundizar en su origen ni nada, esto no es una clase. Vamos a platicar de cosas increíbles. Y para todo esto, en Mesoamérica, perdón, en Mesoamérica, que es donde surge el tema de los Nahuales, el Nahualismo, que efectivamente, o sea, pues cabe en este tema. Voy a leer una historia, o sea, aparte de hablar del Nahualismo, les voy a leer una historia que está increíble. Wow. Nada más para hacer un spoiler, les voy a decir quién es el autor de la historia. Él no es el autor, pero él es el que me mandó el correo electrónico. Se llama Ricardo Vera, es de Coatzacoalcos, Veracruz. Por cierto, pidió un saludo especial para su novia. Saludos. Pero esta historia es de su bisabuela. Su bisabuela vivió esto que les voy a contar al rato, lo vivió en carne propia, cuando era una niña, cuando tenía entre 13 o 14 años, en Obregón. Ok. Esta, mira, de 10. He recibido un montón de historias muy, muy buenas, de Nahualismo, muy, muy buenas. Esta está en mi top 5. Entonces, les va a gustar muchísimo porque es una historia que no he contado en ningún capítulo de Insomnio Paranormal, ni en vivo. Ni pedacito de nada. Nada. Ok. Está buenísima. Ok. ¿Te parece si tú empiezas? Claro. Oral. Claro, claro, claro. Bien, vamos a empezar por la Deep Web. Primero que nada, ¿qué es la Deep Web? ¿No? Todo el mundo ha visto la imagen, la has visto, del iceberg. Del iceberg. Que arribita vemos que dice el internet superficial y abajo está todo, la Dark Web, la Deep Web, las marianas web y infinidad, ¿no? Pero la gente se deja llevar por estos, como que este amarillismo que hay mucho sobre la Deep Web y sobre la Dark Web. Eso es para comprar sustancias prohibidas, porno del que no se habla, cosas de ver fotos y videos de muerte, etcétera, ¿no? Sí, que sí hay. Sí, claro. Sí hay. Y de hecho, hay más en la web normal que en la Deep Web. Ah, ok. Y te voy a mostrar más adelante a qué me refiero. Ok. En la Deep Web, la gente está acostumbrada a esto de que se deja llevar por el amarillismo y todo esto. Y obviamente eso les genera curiosidad y querer entrar a la Deep Web. Ok. Pero se les olvida que hay algo que no les cuentan de la Deep Web, que en la Deep Web sí existen todas estas páginas, existen las páginas que se dedican al CP, la gente ya sabe más o menos qué es el CP, al CP se dedican al sicariato, a contratar sicarios. De hecho, hay uno muy famoso que se llama, este, se llama Cthulhu, como el de Lovecraft. Ajá. Cthulhu Man Killer se llama el tipo, que es muy famoso en la Deep Web, pero que lo hicieron famoso porque realmente no era lo que se anunciaba. O sea, él dice que era un sicario. Sí, que es lo que pasa, que la gente no sabe de la Deep Web, que ahí hay muchas, pero muchísimas estafas. Ajá. Es el lugar donde va, desde que estás entrando ya están rastreando tu IP, ya están localizando, ya están haciendo diversos, se te están instalando diversas cosas, este, como Keylogger, que son aplicaciones que al momento de tu escribir, se transfieren en un blog de notas y se suben a una red, a la red de la persona que creó eso, eso es un Keylogger. Se te empiezan a instalar Spywords, que son programas que están espiando qué es lo que estás haciendo tú en páginas web, en estos programas de navegación de internet, ya sea Google Chrome, ya sea Opera, cualquiera, ¿no? Se te empiezan a instalar, se te empiezan a instalar, este, programas para minería de datos, que esto es lo que mucha gente dice, ah, ¿por qué mi computadora está lenta, no? Seguramente está minando datos, este, otra persona remotamente está utilizando tu computadora como, como una pieza de especie de zombie que está, mientras tú estás haciendo algo, está trabajando, está trabajando para otra persona, tal vez generando dinero, centavitos, pero pues al final, imagínate, cien mil computadoras haciendo esto, exacto, cada una diez centavos, imagínate, al día, ¿no? O a la hora, al día, a la hora, en fin, este, hay mucho, mucho malware, que es esto, este software, virus, ¿no? Como tal, virus dañinos a la computadora, mayormente son para extorsión, de, me imagino que a la gente le ha pasado de, ganaste una iPad, este, déjame tu número, fuiste seleccionado para, claro, un premio, exactamente, que de hecho yo, en mi etapa temprana, caí en muchas de estas estafas, caí en dos, ¿ah, sí? Sí, de hecho mi mamá siempre me lo recuerda, que pagué cinco mil pesos por una pantalla, que nunca me llegó, me estafaron, este, de ahí aprendí, en fin, hay mucho de esto que la gente desconoce, porque se enfoca en querer ir a buscar ese contenido, el morbo, pero aquí hay una gran diferencia, la ditweb, como tal, es la parte, está indexada, se le llama, no puedes accesar fácilmente, como un .com, si nosotros recordamos, sabemos que la mayoría de las páginas son terminacion.com, .mx, que son webs creadas para la indexación general, mundial, el www.talpagina.com, que eso lo puede abrir y lo puedes buscar desde cualquier navegador, ya sea Google, Inde, desde el celular, y todo. Estas páginas, al no ser indexadas, utilizan una terminación que se les conoce como .onion, o sea, esto no lo puedes buscar de manera sencilla con un buscador cualquiera, tienes que descargar un software. Porque no está indexada en Google, o sea, si lo buscas, no lo encuentras. Es páginas privadas, pues, son privadas, en pocas palabras, privadas y ocultas. En ese sentido, estas páginas, al tú ingresar con un .onion, con alguna otra terminación que no son generalizadas. Que corresponde a esta... A lo que normalmente utilizamos, ¿no? Que corresponde a estas páginas, pues, obviamente, ya estás entrando en un mundo, en un terreno de otra persona que seguramente ya te está espiando, ¿no? Que, de hecho, hay muchas estafas que actualmente se están utilizando increíblemente, se están dando así como pan caliente, que son el de yo tengo contenido tuyo, ilícito. ¿Te puedo decir algo? Claro. De vez en cuando, pues, obviamente llegan correos a los correos que tenemos. O sea, tenemos ahí, no voy a decir qué, pero tenemos una manera donde, desde el servidor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para mantenerlo de una forma segura. Pero la parte más importante de la seguridad es el sentido común. Claro. Manda uno que dice, aquí tengo un video de una bruja y no sé qué, y se convierte en animal o de un ovni y se ve el extraterrestre adentro. Y un enlace. Obviamente, nunca le vamos a dar clic en un enlace. Aunque diga TikTok, YouTube o lo que sea, nunca le vamos a dar clic en un enlace. Dos, revisamos de quién proviene, etcétera, ¿no? La manera de escribirlo, bla, 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 bla. Te das cuenta inmediatamente, incluso hay bots que te mandan mensajes. Hay uno que es súper fácil, o sea, cualquier correo, el correo que sea, este, ericurdapilleta arroba gmail punto com. Y en lugar de poner de nombre Eric Urdapilleta, o sea, no en el nombre del correo, sino tu nombre de usuario, dueño del correo, le pones de nombre, por ejemplo, mi correo, fepo arroba podcast paranormal punto com. Entonces, cuando lo envías, te pone el nombre, no el correo. Sí. Y entonces manda unos correos que dicen, este, ¿te has dado cuenta de que te envío un correo desde tu correo? Tengo el control de tu computadora, tengo... Sí, claro. Así, y yo lo leía y decía, cuanta imaginación, ¿no? Decía, tengo videos tuyos... Íntimos. Ajá, haciendo esto, no sé qué, con tantas personas y todo. Sí, claro. ¿En qué concepto me tienen, no? Sí. Y es chistoso, pero ¿sabes qué es lo preocupante? Ahí te piden bitcoins. Sí, claro. Ah, exacto, te piden bitcoins, que no es una moneda no rastreable. Claro. En internet. ¿Sabes qué? Lo más preocupante es que la gente, al no enterarse, al no tener esa cultura informática, caen. Claro, se espantan y caen. Caen, caen. De hecho, en casa, mi mamá ya estaba a punto de caer en una. Mi papá también. Le hablaron por teléfono. Claro, no es crítical porque además les hablan por teléfono, les ponen la voz de alguien más y tú piensas que es tu hijo o tu hija. Sí. Es muy fácil conseguir los passwords de las personas, es súper sencillo. Como dices, en la internet normal te mandan un mensaje, un amigo o amiga tuyo, eso de estar aceptando a todas las personas que te mandan solicitud de amistad es un gravísimo error, gravísimo error y de repente alguien te dice, no, oye, Eric, este, en esta página subieron, subieron este. Contenido tuyo. Contenido tuyo. Y tú ibas y te das clic para ver quién fue y ya. Te pide el acceso, te dice, para poder ingresar, ingresa a tu Facebook. Desde ahí, exactamente. Y tú pones tus datos y te lanza error. Sí, y desde ahí ya tienes tus datos. Y si accesan a tu Facebook, obviamente acceden a tu correo electrónico, acceden a tu correo electrónico, número de teléfono. Es que la gente regamos datos. Y con eso, lo primero a lo que se van a ir va a ser a tus tarjetas de débito y crédito. Antes de que tú te des cuenta que es una estafa, ya estás en ceros, hermano. Así es. Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado. Pero esa es una de tantas cosas. Una de miles. Por cierto, cabe aclarar, ¿cómo es que yo conozco estos temas y llegué a dar con esto? Tiempo atrás yo estudié ingeniería informática, lo conté en un capítulo de Musicalmente, que yo estaba en un foro de música y alguien nos solicitó oferta a trabajo, que consistía en revisar videos, en revisar links de videos, así como servidores como Google Drive o algo así, para que los videos estén activos. ¿Me explico? Pagaban 200 dólares al mes. Digo, estar desde casa, dinero extra. Y hace años, pues era más que bien, ¿no? Ellos nos proporcionaban todos los permisos, entrábamos las páginas, revisábamos los links. Yo conté ahí que yo no sabía de qué servidores eran. Y resultó que esos videos eran del blog del narco, que ellos, 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 no ellos, la página donde alojaban los videos, ellos contrataban a personas que revisaran los videos. Y pues obviamente al yo ver que venía el logotipo, al ver que venían videos sumamente fuertísimos. No solamente había de blog del narco, había de páginas muy gordes en ese tiempo, pues gor, páginas como, este, ¿alguna vez viste Rotten? Nunca he visto. ¿Nunca has visto? Cada vez que, tú lo sabes, cada vez que es algo así de sangre, de mutilaciones, etcétera. Cierras tus ojitos. Siempre, toda la vida, toda la vida. No me gusta ver eso. Sin querer una vez vi algo en casa a una persona cuando estaba estudiando y tuve pesadillas tres años con eso. No quiero volver a verlo en mi vida. Pues hoy te voy a generar pesadillas. No, gracias. Bueno, a raíz de eso, pues yo empecé a saber qué es esto, no por los videos, sino por la curiosidad de la computación, de la informática. ¿Cómo podrían hacer esto? ¿Cómo protegen estos videos? Porque sabemos que hay videos súper fuertísimos en la red normal y no los tumban. Y nosotros no podemos, de hecho, la misma música que yo hago te la tiran. ¿Te imaginas? Es algo. La verdad es que, como lo platicamos criminalmente en el primer capítulo, yo no le veo, o sea, no es que, no veo que esté, o sea, no lo veo mal si lo haces por un método de estudio, de conocimiento y etcétera, ¿no? O porque estás trabajando en algo así. O sea, como la gente que tiene que tomar las fotos de la nota roja. Así es. Por ejemplo, o los que, todas las personas que estudian criminalística, médicos, forenses, etcétera. Y más allá de eso, ¿no? Otro tipo de cuestiones. A ti que te estaban pagando, pues, porque estabas indexando, ¿no? Sí, sí. Los videos, etcétera. Y, por ejemplo, cuando ahora, creo que no voy a hacer un capítulo sobre eso. Quizás sí para criminalmente, pues, estuve estudiando sobre el Escuadrón 731. ¿Japón? No inventes, bro. Es que hay fotografías. Sí, yo revisé un montón. O sea, las fotografías ya son espeluznantes. Y cuando empiezas a leer todo, o sea, me detenía y decía mañana temprano, o sea, en el día, con mucha luz, relajado. O sea, sí está. Si lo del MKUltra es fuerte, es el kinder. El MKUltra es el kinder y esto es la universidad, o sea, el doctorado. Está brutal. Obviamente, es súper interesante, pero no me vería, o sea, yo como persona así de voy a entrar a ver por morbo los experimentos, ¿no? Sí. No. No, no lo haría. No. Y en ese caso sí lo veo y estoy impresionado. Sí, claro. Lo que puede hacer el ser humano. Imagínate. Y ahorita estoy seguro de que vamos a entrar para ello. Que la gente va a... Sí. Ahorita ya sé. Ya me han dicho la gente que cada que aparezco en un capítulo saben que van a salir perturbados o van a salir... De hecho, ¿sabes qué? Creo que sería buena idea que a partir de ese momento le... Por supuesto. Y te voy a pedir que al principio pongamos un anuncio. Claro. De precaución. Mayores de 18 años. Esto no es de menores de 13. Más allá de mayores de edad. Ajá. Que tengan como la conciencia, o sea, tengan el idea de qué es de lo que se va a hablar y tengan cuidado porque van a ser temas difíciles, ¿no? Sí, claro. Si son impresionables, mejor vean otro capítulo. Sí, la verdad. O se brincan... Cuando ven que se está poniendo la cosa oscura, se brincan tantito, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ya hablamos un poquito de todo, de lo que es la Deep Web, la Dark Web. Bien. Pero realmente qué podemos llegar a encontrar en la Deep Web. Es infinidad de cosas. Todo lo... Todo lo inimaginable es lo que te puedes encontrar. Ya te mencioné el sicariato. Principalmente cosas ilegales, ¿no? Principalmente cosas ilegales, pero ahí viene la diferencia de la Deep Web con la Dark Web. La Dark Web es... Ahí sí son ventas de cosas ilegales. Literal, es cosa ya ilegal. En la Dark Web, te recuerdo, son páginas indexadas que normalmente sí se utilizan para este tipo de cosas, pero la Dark Web o la Dark Next es exclusivamente para eso. Ok. De ahí es donde la gente... Sí, dime. Pero es lo mismo que la Deep Web, solamente que está dividida porque todo lo que es ilegal es esto. Sí, claro. O sea, ¿no necesitas algo diferente de software para ingresar a Dark Web o sí? En algunos casos sí. Ok. En algunos casos sí. Cuando... Por ejemplo, cuando ya estás muy adentrado, necesitas accesos de... Personas que son los que te van a dar el permiso para poder entrar a la página, porque no cualquiera puede entrar. Claro. Claro. Si no, toda la policía estaría ahí, ¿no? Claro. Claro. Pero eso también, no les cuentan de la Deep Web. La Deep Web, la red en la que sí puede entrar toda la gente con software particularmente que puedes descargar de Google, este... Todas esas páginas, la mayoría está creada por la policía. Ajá. Porque están haciendo investigaciones. Sí, están pescando. Están pescando. Pero también hay páginas que no, que no son así, pero que ya están... ya tienen una alerta, ¿no? De hecho, desde que entras empiezan a ver quién entró, su IP, qué está buscando, todo esto, ¿no? Que es lo que te comentaba el otro día. Perdón, voy a hacer una pausa. Claro. De verdad, por eso es que deben de tener mucho cuidado. O sea, en general, en general. Ya estamos en un momento, desde hace tiempo, donde la tecnología ha avanzado a un punto donde si... de hecho, me lo comprobó Eric. Si yo le mando un mensaje de WhatsApp y lo elimino antes de que lo abra, lo puede recuperar así en un segundo. Yo le decía que vi aquí, en Mérida, o sea, aquí, que hay muchísima inversión de seguridad de ese tipo. ¿Aquí? Sí. Así de sencillo. Por el hecho de que estáis cercano el celular de Eric, esta conversación que estamos teniendo... La están escuchando. De una manera hiper sencilla la pueden escuchar, la pueden grabar, aunque el celular esté apagado. Sí, claro. Así de ese grado. Todo lo que escribes en WhatsApp, Telegram, aunque te bajes estos programas para cambiar de IP, etcétera, eso es lo que tú crees. Sí, claro. ¿Tú crees que estás protegido de tu identidad? Para nada, para nada. Sí, por eso el... ¿Quién fue el primero que lo compró? Aquí el presidente Felipe Calderón y luego continuó el contrato Enrique Peña Nieto, el software Pegasus. Pegasus. Y otros. Sí, muchos. Y muchos más. Hay unas camionetitas que pueden ver por ahí. Bueno, a lo mejor no lo digo porque... Sí, claro, porque van a estar pendientes la gente. Bueno, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Sí, claro. Salió con... Ah, lo tenía el gobernador de Campeche. También. O sea... Impresionante. Todo lo que haces en internet, de verdad, así creas que hayas borrado todo el rastro, etcétera, hayas utilizado lo que tú quieras, no. Si quieres saber qué hiciste en internet, lo van a saber. Lo van a saber. O sea, tendrías que tener un conocimiento ultra grande para que en realidad puedas borrar tu rastro. Así es. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las famosas? El famoso Fappening, no sé si lo conociste. Sí. Que estos artistas que tenían años que borraron su contenido de Light Cloud, se los piratearon rapidísimo. Así es. Y subieron gigas y gigas de información. De hecho, alrededor de 6, 7 gigas de... No, perdón. 7 gigas. Sí, 7 gigas alrededor de imágenes, videos de contenido. Por personas, supongo. Por persona, claro. Mira, este... Imagínate. Sí. De hecho, yo una vez entré, quería... Estaba, creo que, buscando un password perdido, algo así. Y entré así como bien profundo en mi cuenta de Google. Y de repente había una parte que no es el historial, es otra. Y ya la cuenta la tenía desde el 2009, creo. No sé, algo así, ¿no? Exageradísimo. Y venía... O sea, los cambios de password que había hecho. Fotografías. Sí, claro. De teléfonos que yo ni siquiera pensé que pudieran tener esa capacidad. O sea, unas cosas así que dije, guau. O sea, me llegó tantas cosas a la memoria, pero ¿cómo pueden tener tanta información? Una cosa enorme, o sea, es... Sí, claro. De hecho, lo puedes hacer en Google Fotos y en Google Maps. Si tú te vas a tu mapa y puedes poner mi recorrido de hoy. Y te muestra las fotos que enviaste en tales ubicaciones. Sí. Imagínate que esa persona, una persona tenga acceso a eso tuyo. Y esa es la microsuperficie. La microsuperficie. No, hombre, hay muchísisísimo más. ¿Qué enviaste? ¿Qué no mandaste? ¿A quién hablaste? O sea, todo ese tema, ¿no? Y que la verdad sí es muy, 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 muy... Bueno, pero a ver. Muy fuerte. Te interrumpí, perdón. Claro, no te preocupes. Podemos encontrar la venta de medicamentos ilícitos, tráfico de personas. Hay dos tipos de tráfico de personas. Tráfico de personas voluntarias y el tráfico de personas ilegales. ¿Qué quiere decir esto de tráfico de personas voluntarias? Ejemplo. Ahí me tocó ver una publicación donde se ofrecía una persona de origen americano para que se casen con ella para poderle otorgar los documentos. Ah, ok, sí, claro. ¿Me explico? Ese es el tráfico de personas voluntarias. Obviamente no sabemos qué podría pasarle a esta persona si accede porque tiene que ir hasta allá. ¿Me explico? Sí. Ese es obviamente el tráfico ilegal. Ahí sí es otro tema. Contra tu voluntad. Claro, claro. Directamente. El CP, mucho, es muchísimo. Es del 70% está basado en eso. De hecho, por eso está el FBI y la CIA encima. Encima. Sobre todo por eso, ¿verdad? Claro. Sobre todo por esto, la venta de estupefacientes, la venta de armas, la venta de esto del sicariato, la venta de órganos. Eso sí me tocó ver. Eso sí me tocó ver. Te podría decir una página que… Mejor no la digas. No, no, claro que no. Pero, por ejemplo, pueden buscar… Hay páginas, hay páginas en las que tú puedes… Es un tipo glosario. Tú ahí entras a esa página y te lanza todos los links que puedes encontrar. Los diferentes sitios. Obviamente, la mayoría están sitios ya caducados y son falsos. Pero hay unas que, pues sí. Sí, claro. De ahí surgen un montón de cosas y historias. Un montón, un montón. Tú me habías contado algo. No sé si vayas a tocar ese tema. Donde dices, ok, hoy es como una ruleta. Sí. ¿Eso sí lo vas a contar? Sí. Ok. Sí, de hecho, es una de las anécdotas que me pasó mientras yo trabajaba en esto de los chicos de BestGore y todos estos. Un día entro en sesión. Esta es una anécdota real, ¿eh? Y de hecho, que va linkeada a la DITWeb. Estaba en sesión con ellos, subiendo videos y de repente empiezo a escuchar un video que yo pensé que era video de estos, de este contenido, ¿no? Empiezo a escuchar gritos, golpes. Este, empiezo a escuchar como una ruletita del trin, 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 trin. O sea, ¿te refieres a una ruleta como de...? Sí, como de apuestas. Esta es de juego. Estos comerciales de, ¿cómo se llama? Sí, 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 sí. De Las Vegas. Exactamente. Un trin, trin, trin. Aquí sigo haciendo esto porque a la serie esto es, subes el link, revisas, ves que el nombre esté correcto, que el link de la página, o sea, todo ese proceso. Sí, claro, no te tienes que sentar a ver el video. Sí, exactamente. No, no, nada más estoy viendo. Aunque se vea los primeros 10 segundos del video. Ya dices, así es. Y, ok, sí está, sigue correcto, revisa su estatus, está bien. Y empiezo a escucharlo, pero pues tengo 20 ventanas. Porque, pues, una ventana por cada video. Y empiezo a ver, y empiezo, ya me empezó a molestar el ruido. Y empiezo a abrir ventana por ventana y no localizo. Cuando me voy a mi pestaña del programa, veo que había abierto otra. Una pestaña encima de las, o sea, como que el mismo programa dos veces. Que era mi navegador dos veces. Entro a esa parte y veo que dice la Vega Ring. Ok. Vega Ring. La Vega Ring. La Vega Ring, ok. Y empiezo, obviamente empiezo a ver que empieza a girar una ruleta. Y le dices, pica, o sea, le das pica. Pique la ruleta y empieza a... Te mostraba videos. Primero que nada, eso era un anuncio. Un anuncio. Le piqué y me apareció este Murder for Fight. O sea... O sea, sí, desvivimiento por pelea. Desvivimiento por pelea. Y pum, me muestran el video. Un cuadrilátero donde, güeyes, personas armadas, están viendo esto y lanzan a dos personas y le avientan armas. ¿Armas como cuchillos? Sí, claro. Y les empiezan a indicar que uno tiene que salir. O si no los ejecutan los dos. Sí, claro, pues obviamente. Y yo dije, ah, publicidad de película o algo así. Dejé que corriera el video y efectivamente. Efectivamente terminan ahí. Uno de ellos gana. Queda muy mal herido, obviamente. Y al tratar de que lo empiezan a sacar, pues ahí mismo lo... O sea, ni siquiera ganó. O sea, lo desvivieron ahí mismo. Y luego dice, ingresa para más contenido, bla, bla, bla. Puedes pagar con Bitcoin. Puedes hacer transferencia. Te empieza a dar los datos. Yo me quedé así. Ok. Luego, tiempo después, ya investigando, por ejemplo, en esos temas y todo esto. Me encontré que la Vega Ring se dedicaba a esto. A la venta de contenido, donde mayormente era el contenido de tortura, de que ellos... Tú pagabas para ver a alguien que la desvivan como tú querías. Como en la película de Hostal. Hostal está inspirada en... La 3, me parece, ¿no? En la 3. Ajá. En la 3. Hostal está inspirado un poco en la Vega Ring. En la Vega Ring. Sí. De hecho, ¿alguna vez conoces a Kimbo Slice? Es un ring. Sí, la Vega Ring. Ah, yo pensé que era como el anillo Vega, pues. No, la Vega Ring. El ring de las vegas. Ok, ok. Que, de hecho, supuestamente dicen que estaba en un desierto de Las Vegas. O sea, teorías locas, ¿no? ¿Conociste a Kimbo Slice? Sí. El luchador callejero. Más o menos así eran ese estilo de videos. Obviamente que hasta el final del desvivimiento de alguna persona. Uno de los dos. Así era. Así era la Vega Ring. Ya después me enteré qué era, cómo era, cómo funcionaba. Y que, pues, estaba detrás, inclusive, hasta cuerpos policíacos y todo eso. Claro. Y estaban, los videos eran de diferentes zonas de los países. O sea, no solamente era de Estados Unidos, era de otros países. Entonces, el chiste estaba que cuando tú entrabas a la página, tenías que pagar. Pero antes de pagar, le dabas clic a la ruleta y te enseñaba algo de contenido. Sí, algo de contenido. De cada una de estas partes. Decía algo. Algo, había... Entonces, es ahí, es que alguna vez lo escuché. Donde pueden, por ejemplo, pelear a un hombre contra un tigre. Sí, claro, es ahí. Ahí, es ahí. Wow. Sí. Qué horror. Está feo. De hecho, de ahí es donde provienen algunos videos de Pitbull, dos Pitbull contra un león, por ejemplo. De ahí es donde provienen. En la madre, es que... Es que yo no sé nada de eso. Sí, claro. Ok. Bueno, de ahí provienen las ideas, pues. Bueno. Puedes encontrar este tipo de cosas en la... En lo que es la... Dark Web. La Deep Web. Ah, esto es Deep Web. Esto es Deep Web. Esto es Deep Web. La Dark Web es toda la venta de estas cosas. De hecho, sí hay venta de órganos. Este... Y México tuvo un caso que tenía que ver con esto. Que estaba... Que estaba ligado a la Deep Web y a la Dark Web a través de un enfermero que supuestamente vendía órganos y vendía plazas. De hecho, fue muy sonado, fue en el norte. Este... Era impresionante ver a un enfermero que la verdad no ganan mucho, no tiene ningún sueldazo, que sí se lo merecen. No tiene ningún sueldazo. Llegaba con una Harley Davidson, con Hummers, con Lobos y pues era... Obviamente era, pues, ¿no? O sea, qué raro, ¿no? Y pues vendía plazas, vendía... Ven, yo te ayudo para trabajar y pues era pro fraude. Y supuestamente le anexaron la venta de órganos que se vendía a través de estas páginas. Claro, claro. Ok. Ahora, aquí, por ejemplo, en una de estas páginas que se llama Brine Magic, que esta página ya fue tirada, completamente fue tirada, se llama Brine Magic. En esta página se vendían estupefacientes. Su principal... Su principal venta era el SD. Ok. Cuando se tiró esta página, que fue apropiada por el FBI, ¿sabes cuánta cantidad de dinero encontraron? 250 millones de dólares en bitcoins. ¿Te imaginas cuánto dinero movía una de estas páginas? Pues sí, es que... Te imaginas. Y es una de muchas que hay ahí, que había. Bueno, porque han estado... La verdad sí se ha estado depurando mucho. Eso sí he escuchado muchísimo. De hecho, me acuerdo cuando estaba... Cuando se hablaba mucho de que había venta de estupefacientes. Yo una vez... Como me dio mucha curiosidad... FBI, FEPO, ha comprado ahí. No, nunca. Este... Y le pregunté a un amigo por qué él me decía que compraba ahí. Y yo le dije... Imagínate esto. Era tan ñoño... Era tan ñoño... Que nunca en mi vida había estado en fiestas donde me dijeron así... Es que se estaban metiendo tal cosa ahí, ¿no? Y yo, ¿dónde? O sea, nunca en mi vida había visto así, cara a cara, ningún tipo de estupefaciente. Ninguno. Así, nada, cero. Y yo sabía que esta persona, que era un compañero, él consumía. Ok. Y él comentó que lo compraba a través de... La Deep Web. De la Deep Web. Yo le dije... O sea, ¿cómo? Y me dijo... Bueno, es así. Tú compras... O sea, tú pagas... Y después te dicen... O sea, das como una ubicación cercana a donde tú estás. Y entonces, de repente te mandan un mensaje y te dicen... Por ejemplo, ¿no? Parque tal debajo de X bote. Y vas y ahí está. O sea, tú no sabes quién lo entrega. Sí, claro. O sea, tú no sabes... No llegan a tu casa. O sea, no es este... Como cuando pides una pizza. O sea, no llegan a tu casa. No. Pero es así. Y le digo, ¿pero cómo es posible que en tu ciudad haya gente así? Me dice... Es que es como que están en cada ciudad del planeta. Sí. O sea, si va a haber alguien ahí. O sea, tú de hecho dices... Claro. ¿Quién vende esto en esta ciudad? Y te llegan los... O sea, las personas que lo hacen. Sí. Y tú decides a quién le compras. Te dicen que hay, están las fotitos. Los compras. Y entonces, así como de... Ojalá y me llegue. Sí. Pero si te llegue. Yo dije... Claro. Qué bruto. Claro. De hecho, yo ahí compré libros. Porque hay libros que no están a la venta. Por ejemplo, obviamente piratería, ¿no? Por ejemplo, no sé, un libro de enfermería que no encuentras en una tienda, lo compré ahí. Y sí, o sea, literal. En ese caso sí vendían por Amazon. Digo, perdón, perdón, perdón. Por, ¿cómo se llama? Por FedEx. Te hacían el envío. Bueno, pero es un libro. Es un libro, exactamente. Sí, claro. Pero lo compras desde ahí. Porque era... O sea, era ilegal sacarle copias a ese libro. Y yo compré copias. Digo, ayudando un poco a la piratería, ¿no? Pero... Qué mal. Pero pues son cosas que realmente necesitaba en ese momento. Claro. Un libro que costaba 3 mil pesos, 4 mil pesos. Sí, claro. Que me servía, porque era la biblia de la enfermería. Ajá. Este... Era ilegal sacarle fotocopias. Y tuve que conseguirlo así. Me salió a la mitad de precio, pero pues me ayudó un montón. Ajá. Claro. Este... Bueno. Regresamos al tema de la DITWEB con este tema principal que ellos tienen, que es el CP. Ajá. ¿Ok? Bien. En este caso, en el del CP, hay mucho, pero muchísimo contenido. O sea, mares de contenido. De hecho, hay muchas páginas, no voy a mencionar cuál, pero que hasta te crean una membresía estilo Netflix. Pagas, no sé, una cantidad ridícula de Bitcoin y puedes ingresar. Te das eso para tú subir tu contenido, compartirlo con los demás usuarios, hacer peticiones. Que es lo más espeluznante, hacer peticiones de, yo quiero esto, así como si fuera una pizza y le agregas ingredientes, así. Así hay webs. Llegaron a... Se llegó a tirar una de las cuales tú conoces, que era la... Donde estaba esta famosa agrupación. Que el video, ese video, sí salió de la DITWEB. Ese video es realmente, completamente real y salió de la DITWEB. De hecho, este... No podemos mencionar cuál es, pero... No, 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 ya todos saben cuál es. A mí me bloquearon por compartir en el grupo. Sí, es el nombre de... De una niña. De una niña. Y se llegó de otra palabra. Pero, me acuerdo que cuando salió la noticia, antes de que pescaran este tipo, que es el dueño, ¿no? De la empresa. De la agencia. Ajá. Me acuerdo que hubo varios creadores de contenido que hablaban acerca de que existía este video. Y que, o sea, de verdad, recuerdo YouTube que era así como de... Yo ya vi el video y te decían, te contaban la experiencia de lo que vieron y que no terminaron de ver porque era horrible. Y la mayoría de los comentarios y en el mundo se decía, es imposible, eso no es cierto. Era falso. Es falso, tiene que ser falso, es una creepypasta y lo están haciendo los creadores de contenido para generar dinero. Y de repente... Agarran a esta persona. Sí. Era real. Era real y era... Los detalles de este tema fueron súper fuertes porque no solamente era él, eran dos chicas que también salieron en ese video, que eran sus novias y aparte... ¿Sus novias? Sus novias de esta persona. Eran sus novias que las... ¿Las desviven en el video? No, 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 no. Ellas desviven. No manches. A esta pequeñita en el video. Ellas son sus novias de él. Ok. Que supuestamente las tenían prisioneras, ya sabes, ¿no? Pero realmente no. Salen en el video haciendo estos actos y pues no. Encuentran cadáveres en el cuerpo, en la casa. De hecho, me parece que fue en Australia el arresto. O sea, fue una red, así, una desmantelización de una red. Desmantelamiento. Perdón, desmantelamiento de una red. O sea, que llevan años tras de ellos. Años y años y años. Al caer este tipo, caen unas páginas, caen creadores de estos contenidos. Pero así como cae una, como la cabeza de Hidra, salen tres, cuatro más. Tienen una tarea de verdad, de hecho hay una, eso sí lo pueden buscar en YouTube, de personas que trabajan para la CIA y que terminan muy mal. Horrible. Porque su trabajo es estar, involucrarse en esto, como si fueran un comprador, como si fueran un cliente, etc. Y algunos tienen incluso que estar viendo videos para saber si son reales o no. Así es. Ver si la persona que supuestamente desviven vuelve a aparecer en otro video, porque también hay creadores de contenido falso. Claro que sí. Hay creadores de contenido falso. Pero imagínate que tu trabajo sea sentarte en una computadora a estar viendo lo pe... O sea, yo lo veo de esta manera. Nada de lo que se ha hablado en el podcast Paranormal, ninguna experiencia de brujería, nada, nada en el mundo se compara hoy en día a eso. Nada. O sea, si el infierno existe, es eso, tal cual. Entonces, sí, claro, ya que el mundo diga no, no es cierto y además a partir de que lo desmantelan todo esto y atrapan a esta persona, me quedó una duda. Ya sabía que habían cadáveres. Sí. Y él dijo que había hecho mucho contenido. Claro, claro, muchísimo. Y que además tenía muchos clientes. Que la cuestión era como que él no quería hacerlo. O sea, sí lo hacía, pero le valía pepino. Pero en realidad era porque era lo que pedían y por lo que pagaban. Y él ponía sumas... Cien mil dólares. Absurda. Y era lo más pequeño, era la suma más insignificante para él. Y lo pagaban de inmediato. Claro. Lo pagaban de inmediato, entonces, este... Y de hecho... Qué locura, ¿no? Cuando le dicen él que si va a hablar de sus clientes, dijo, es que si hablo de mis clientes, ustedes van a caer también. ¿Te imaginas ese peso de poder decirle eso a la policía? Si yo hablo, van a caer muchos. Porque ustedes conviven con estos compradores. Imagínate en ese... ¿Sabes qué creo? Y también le voy a ser muy cuidadoso. Hablamos una vez en Musicalmente Paranormal de un tema por el cual le pusieron strike a Julio. Ese tema en específico, no les recomendaría que lo buscara. Pero están las fotocopias de los clientes de esta persona. Sí. Hay una lista enorme de personas famosas. Enorme. Famosísimas. Yo creo que piensa en uno, ahí está en la lista. Sí, claro. Está en la lista de cuántos viajes se hacían. Eran recurrentes políticos, actores, actrices, cantantes, productores. Iban a su mansión, a su isla, ¿no? Iban a la isla. Esos clientes no están siendo perseguidos por la ley. No están siendo perseguidos por la ley. Y es más o menos lo que decía él. Si yo tengo quiénes son los clientes, no los vas a poder perseguir. Y a ti... O sea, te voy a salvar la vida no diciendo. Yo voy a estar en la cárcel toda la vida. Igual hasta me ejecutan. Pero te voy a salvar la vida no diciéndote quiénes son los clientes. Porque además no vas a poder hacer nada. Sí, claro. Literal fue eso. De hecho, hablando de esta persona que comentas tú. ¿Alguna vez escuchaste... ¿Viste el video? No, nunca. No, no, no. No es un video gráfico. Completamente no. Es un video que llega la policía al cuarto. Ah, no, no. Golpean y se escucha la voz de un pequeño que está llorando. Y dice, no, todo está bien. Ah, nombran a esta persona. ¿Todo bien? Sí, claro. Ya saben. Hay un video en internet. De hecho, un... Pero ¿cómo que ya saben? O sea, él les dice así. No, ya está bien. Ya ustedes ya saben. Y se va. Se va a la policía. ¿Por qué se van? Sabemos el peso de esta persona. De hecho, el video lo presentaron varios youtubers famosos. Ah, ok, 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 ok. Sí, yo sé. Ya sé quién es. Sí, es. Ya sé quién es. El que está ahí. Ah, sí, es cierto. Ya me acuerdo cuál es. Qué horror. Horrible. Es cierto. Es cierto. Sí, es verdad. Y tú sabes que le dicen el nombre a esta persona. Dice él, soy tal. Ah, ok. Uy, disculpe usted, ¿no? Ya, lo dejamos en paz. Claro, ¿te imaginas? Sí. De hecho, lo vi en TikTok y luego obviamente a todo el mundo le tomaron sus cuentas porque subían el audio con cualquier tipo de imagen, o sea, de cosas así, una persona bailando, lo que sea. Y el texto decía, la persona en el audio no es JP. Ajá. No es. Y así de... No, sí. Si hasta dice su nombre. Claro, él lo dice, le dice la verdad. Soy tal persona. Ah, ok, disculpe, señor, gracias. Te digo, esa parte es la más terrorífica. Ahora bien, te voy a contar un caso reciente, más o menos del 2019, que no fue en AditWeb, que toca este tema y fue en la web superficial, en la que todos conocemos bien. Esto se llama el manual de... ya sabes. Ok. Fue encontrado junto a CP en una computadora de un médico. Ok. En Brasil. Ajá. Es un documento de alrededor de 170 hojas o páginas, escritas obviamente por una de estas personas. No se sabe quién fue el que le escribió como tal, pero la persona esta lo tenía en su poder. Ajá. Tenía este manual donde describía cómo tener contactos con... Ajá, menores. Con menores, cómo entablar una conversación. Te daba tips de cómo tener tu primer encuentro con esta persona, con estos menores. Te decía, por ejemplo, y esto lo leí textual en una fotografía que le tomaron a este documento, porque lo imprimió y aparte lo tenía en digital. Lo tenía, un texto que lo voy a tratar de poner en la imagen, decía, tus principales, este... Decía, los principales o tus principales, este... Amoríos, porque así le llamaban, tus principales amoríos, pueden ser personas cercanas de tu círculo familiar. Puedes... Personas con, este, vulnerables y te daba una lista, puedes encontrarlos en parques. Te daba tips de cómo entablar la primera, esa primera charla para hacer un acercamiento. Te mostraba un manual de... no tenía contenido, no tenía imágenes, fotografías reales. O sea, no, 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 no. No, era texto, era texto. Era texto y algunos dibujos que te decía, mira, puedes hacer esto de esta forma. Y de hecho, al final del libro, como una especie de despedida, te decía que esto no era ilegal, que no era prohibido, que no sé por qué la gente lo toma como algo así súper... Pélices, sí. Y esta persona fue agarrada en Brasil. Y además en un médico. En un médico. ¿Sabes cómo lo capturaron o cómo se dieron cuenta? Porque esta persona hacía las búsquedas desde su consultorio. Desde el computador a su consultorio. Claro, desde el consultorio de su computadora. Y lo peor de todo es que encontraba fotos de sus propios pacientes de él. Él tomaba fotos de sus pacientes suyos cuando tenía pacientes pequeños y las publicaba en la Deep Web. Y en la web normal. Mira. Es que... Es muy deprimente. Demasiado. Mira, cuando yo lo... Yo no conocía a este. Es que no sé qué va a pasar con la humanidad, güey. Es que no sabemos. O sea, no entendemos. Y déjate de eso. Yo ayer, antier, escuché a mi hermana viendo un TikTok de una maestra aquí en México de 28 años que hacía esto con sus alumnos de 3 a 4 años. Y luego ella los obligaba a ellos a hacer estos actos. ¿Lo puedes buscar en TikTok? Es una noticia nacional. Mi hermana lo estaba viendo y me dijo, mira. Ahí dicen, Daniel. Mira, Daniel. ¿Qué pedo con esto? Y decía, no manches. Yo todavía le pregunté, ¿de cuándo fue? Es de ahorita. Es que hay una... Mira, o sea, estoy sudando de las manos. Qué horror. Hay una... No entiendo por qué. Es como si... A lo mejor voy a sonar así como súper conspiranoico. Hay muchas cosas, información, que va llegando... Que va llegando lamentablemente a los oídos de las personas que se dedican a estudiar este tipo de cosas. O sea, ya lo contaba cuando, por ejemplo, si ven el capítulo de Moloch, no me acuerdo cómo se llama este escritor que antes era narrador de la lucha. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Justamente él, por ejemplo, también David Icke, varios, suenan como locos cuando lo dicen, pero hay una entidad, y no me refiero a una entidad demoníaca, no me refiero a una entidad cósmica, una entidad humana, seguramente, que está moviendo los hilos para llevar al mundo a que esto sea tan recurrente, que se vuelva común, que se empiece a hablar abiertamente, y luego se hable tanto, lo normalicemos. Claro. Y entonces ocurra, pero desde grandes esferas como para autodestruir el planeta Tierra. O sea, que nosotros mismos... No entiendo la razón de esto. Entonces, esto solamente genera sufrimiento, dolor por décadas, generaciones. O sea, no es como... Y perdón que lo diga, como un crimen de desvivimiento. Y punto, ¿no? No, o sea, va más allá de eso. Va más allá de eso porque generas una cicatriz en una familia, en una sociedad, por muchas generaciones. O sea, es muy, muy, muy grave. Muy, muy grave. Y sin embargo... Y esto lo he notado muchísimo y me molesta. A mí me gusta mucho TikTok porque si de repente yo estoy buscando orbes sobre Denver, ¿no? Y empiezo a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y el mismo algoritmo me empieza a mostrar más videos de ovnis, más videos de ovnis, más videos de ovnis, más videos de ovnis. y de repente ya adoctrinaron a las personas a mis contactos. O sea, personas que yo conozco suben videos donde están como bailando de una manera sexual. Cada quien es libre de hacerlo, pero pues te lo recomiendo a TikTok porque dices de tus contactos y te sale, ¿no? Y a partir de eso empiezan a salir más, 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 y va bajando la edad de la persona que está bailando. Son las que tienen más vistas, son las que tienen más comentarios. Y dices, carajo, a ver, otra vez, vuélveme a recomendar esto o lo otro, ¿no? Es como, si te salen cien chicas bailando y todas mayores de edad, pues bueno, o sea, este es el contenido que te gusta y el algoritmo se da cuenta. Pero, ¿por qué el algoritmo te empieza a meter a personas tan jóvenes? ¿Me entiendes? Sí. No debiera ser al contrario que el algoritmo debiera ocultar esto. Entonces, sí hay una conspiración real al respecto de estas cosas. ¿Me entiendes? Sí, sí, perfectamente. Y es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso porque además hay gente, no lo sé, yo no tengo hijos, pero hay gente que dice que en las escuelas como que empezaron a hacer un cambio en la educación como a adoctrinar, normalizar ciertas cosas que tienen que ver con eso. O sea, hay grupos en España súper antiguos, ustedes lo pueden ver en un capítulo de South Park, pero súper antiguo tendrá más de 10 años, más de 15 años quizá, donde Eric Cartman entra a internet, al chat y entonces inmediatamente dice que quiere tener amigos porque se pelea con los demás y dice soy un niño de 10 años que quiero tener amigos y se le llena la pantalla de mensajes en ese momento que le mandan y una persona le pone soy un hombre de tantos años y mido tanto y él le dice, le contesta en el chiste, o sea, que hacen South Park, le dice no gracias, no me gustan los enanos. Entonces resulta que estas personas que están ahí, su maestro es parte de esa asociación que es una asociación que está peleando por sus derechos para poder abiertamente tener relaciones amorosas, o sea, como una relación consensuada con pequeños. Sí, claro. O sea, pero en aquel entonces era así como de, me acuerdo que salió el capítulo y era así como de, era un chiste y era así como macabro y no es cierto, o sea, no es cierto, eso no existe, pero ahorita lo vimos con Valenciaga, lo vimos también con Gucci, lo puedes ver en, está como como si trataran de confundir a las personas porque ojo, al mismo tiempo tratan de como como mezclarlo con otras cosas y luchas, luchas de otros grupos que están luchando por algo que es uno, honorable, que es necesario, que es importante, pero al mismo tiempo como, es como de, voy a pervertir tu lucha y mezclo la idea y la gente empieza a pelearse contra ti por esta idea macabra, pero al mismo tiempo lo estás consumiendo en diferentes formas y al final se está hablando es súper ultra mega macabro terrorífico maligno a más no poder y yo le recomendaría a las personas a todo todos los que escuchen esto una cosa que desde mi ignorancia creo que es lo más importante que podemos hacer de verdad enfocarnos ya no en nuestra generación sino todo lo bueno que podamos obtener de nuestra generación esos valores esa educación inteligencia lectura de libros de verdad enfocar a las mentes pequeñas hacia lo bueno en serio siempre es mejor ser el superhéroe claro detesten al supervillano siempre siempre o sea enfocarlos hacia eso pero primero para poder enfocar tenemos que ser muy inteligentes del cómo hacerlo porque ah no es que yo creo que es mala la música rock entonces no voy a permitir que mi hijo escuche música rock no se trata de eso no se trata de eso es muy difícil creo que es una tarea importantísima importantísima porque no podemos cuidar a los pequeños todo el día las 24 horas porque hay que trabajar y hay que hacer muchas cosas pero si los podemos educar al respecto para tener cuidado como por ejemplo eso que acabas de contar en manual yo me acuerdo cuando estaba chiquito o sea que estaba eso de alguna vez escuchó una persona decírselo a un compañero cuando estaba en tercero de primaria su mamá le dijo íbamos a ir de excursión no me acuerdo a dónde íbamos a la planta Boeing entonces cuando íbamos a subir al camión que nos iba a llevar a la planta Boeing que es unos juguitos en México e ir a la planta Boeing es así como siempre vas en la primaria cuando íbamos estaba ahí su mamá y nosotros mi amiguito se llamaba Fernando entonces estábamos así como un grupito de cinco niños y la mamá se acercó y nos dijo tengan mucho cuidado si un hombre con dinero se acerca en una limusina les dice que se suban porque les va a dar dulces no se suban y nadie o sea nadie se burló pero si en mi cabeza yo sé que en la velocidad era así o sea es como como de caricatura eso pero neta sí o sea neta sí o sea digo ese es un ejemplo malo porque yo lo viví tal cual así pero sí tenemos que tener un montón de cuidado sí tenemos que tener un montón de cuidado ¿puedo contar una experiencia personal? claro voy a tener mucho cuidado cuando tenía seis años estaba en los maristas en Campeche creo que sí seis años porque estaba en primero de primaria un niño que se llamaba un hombre súper extraño maliachi después de un un recreo llegó con un camioncito bien bonito y yo y estaba jugando con él y yo le dije oye préstamelo me dijo no 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 es mío es mío es mío entonces este como al día siguiente yo estaba enojado con él porque no me prestó su camioncito para jugar y me dijo ¿quieres uno así o algo similar? ¿un juguete? yo le dije sí y me dijo ah es que los niños más grandes te los regalan la primaria salía como toda junta y habían como niños que estaban en sexto pero que eran mucho más grandes de 13, 14 años o sea que habían reprobado varias veces la escuela era totalmente de solo hombres y entonces estos niños grandes ibas al baño y evidentemente ya sabrás que hacían contigo y a cambio te daban un juguete yo no tenía ni idea de nada referente a sexo y fui al baño y cuando vi lo que estaba pasando me espanté y uno de ellos me agarró o sea como me agarró fuerte pero como para tranquilizarme me dijo no tranquilo no sé qué así como tratando de ser buena onda y yo le dije así inmediatamente o sea como esa parte siempre la verdad es que siempre me dijo mi madre o sea tienes que ser muy inteligente en las situaciones más difíciles de verdad tienes que ser muy inteligente entonces yo me relajé y le dije ah no está bien está bien así y ¿qué juguete me vas a dar? le empecé a preguntar y cuando me soltó a correr me soltó a correr y nunca se lo conté a nadie nunca se lo conté a nadie debía haberlo o sea debía haberlo denunciado acusado en la escuela con mis padres con todos y la verdad es que me salvé de algo terrible ¿me entiendes? pero imagínate si en Campeche en una primaria que es una primaria supuestamente bueno es una escuela de mucho renombre y etcétera pero no es la escuela o sea es no es la sociedad así es entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y discúlpeme si en algunos abro heridas pero también si no aprendemos de eso por eso siempre digo que es muy importante acudir con el psicólogo o la psicóloga o el psiquiatra en todo caso no está mal todos vivimos cosas terribles algunos nos salvamos y otros no pero tenemos que evitarlo ya tenemos que evitar ese terror a los demás perdóname es que es un tema muy fuerte no hombre créeme que es más común de lo que tú piensas mucho más común he tenido personas muy cercanas que me han contado algo así que un tío un primo o algo así sí claro y así de wow o sea y digo como es tan común y tienes razón todo esto nos los nos los está dirigiendo a alguien alguna algo de fuerza mayor que nosotros nos los está dirigiendo a través de todos los medios posibles y la verdad es horrible 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 de hecho hubo una polémica en un en un catálogo de de ropa porque toda la ropa era sensual infantil te imaginas o sea no obviamente recuerdo cuál era la polémica porque salió en internet no pero está claro cuál es la polémica está claro cuál es la polémica por supuesto yo dije así de hecho igual hay una experiencia no 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 mía pero sí de alguien cercana conmigo con mi hija que le hizo un comentario así me le dijo a esta persona oye ella es tu sobrina así y no la has visto que está muy bonita pero ajá o sea la forma de decirlo así no no o sea y esa persona ya tenía antecedentes de que había hecho algo así obviamente esta persona cuando era mi hija mi hija era la que se lo estaba diciendo era esta persona era su como se llama su tío de mi hija y este tipo si agarró es un tipo grande y dijo oye que te pasa o sea que tienes en la cabeza o sea que es que ese es el tema mira Dios no 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 sabes que vamos a vamos a hacer esto sí hay un correo que es contacto arroba podcast paranormal punto com claro si entre la audiencia o algún familiar o conocido tienen algún especialista o un especialista de esto de verdad me encantaría pero pero de verdad sí que sea un especialista que pueda dar excelentes consejos al respecto de cómo prevenirlo yo te invito invito a esa persona para que pueda acudir sabes en dónde estaría muy bien en criminalmente claro ahí y que hable de verdad es más si va a ser censurado pues lo subo a la página de internet y solamente en plataformas que lo permitan pero que sea como una información aunque sea un un corto lo que sea específicamente para saber qué hacer sí porque saber qué hacer es difícil de verdad es muy difícil es que uno no sabe qué hacer y repercute toda tu vida es inclusive es repercute toda tu vida a mí me tocó conocer una persona que me decía no me toques me das asco pero no era yo sí sí claro era y ya luego platicando en este en este ámbito de enfermería platicar conoces algunas oye tranquilo no va a pasar nada me cuenta que fue lo que le pasó no fue un desconocido fue su familia cercana siempre es así bueno la mayoría sí la mayoría es el círculo cercano y yo me quedé así de o sea y toda su vida ha sido así insegurísima nunca sale y es horrible ver eso no mira hay que tener mucho cuidado con este tema hay que tener mucho cuidado con este tema sobre todo porque no somos especialistas en ese aspecto pero sí me gustaría sí me gustaría que no huirle a los temas al contrario un especialista o un especialista que pudiera venir yo se lo agradecería muchísimo yo se lo agradecería muchísimo sí sería muy bueno ok bien nos podemos a ver pásale ok vamos a pasarnos ahora ahora bien a los mitos que han pasado bueno no a los mitos sino que al contenido que ha salido a la luz de la dit web y vamos a empezar primero con un video que no sé si alguna vez escuchaste de él que se llama Baby Burger ¿lo ha escuchado? sí este video a todas las personas que nos estén viendo en donde lo escuchen este video es completamente falso ok nunca existió nunca existió tal cual sí claro nunca 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 fue hecho jamás no 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 surgió como una mentira porque había cosas surgió como crepipasta a raíz de los videos de de este de esta niña con el siguiente nombre ¿no? este empezó a salir como crepipastas como lo que pasó con Slenderman con este tipo de cosas ¿no? el video en sí era trataba de una muchacha que traía un bebé en el brazo y que se corta la toma el siguiente la siguiente toma era de que el bebé estaba estaba dos tipos rodeándola haciendo aberraciones con ella al final hay una máquina de estas de moler carne destapan la máquina o sea estaba cubierta luego la destapan y era una máquina de moler carne introducen sale y luego empiezan a comer lo que va quedando de de la máquina ¿me explico? todo mundo youtubers y todo dijo yo lo vi que no mentira ellos nunca vieron nada nunca hubo prueba de ello ni nada nada que ver qué bueno que no hubo pruebas obviamente o sea qué bueno que no existió sí no existió pero pero esto fue compartido por infinidad de gente y la gente se creyó que sí existía pero pero como tal no hubo un video así eso es lo malo eso es lo que estaba pensando pero sí hubo videos peores que este ok de hecho hubo uno que fue causó polémica y fue en México de un infante en una bañera bueno como en una como en un cubo de los pequeños sumergido hasta aquí del agua con un cigarro en la mano perdón un cigarro en la boca que ya estaba desvivido fue una foto que alguien le tomó de hecho fueron sus padrastro y su mamá esto sí fue real de hecho esto yo lo vi de un video de un youtuber de hace años que lo compartió que él dijo habló de este video hizo la introducción como si el video fuera real y al final dijo esto fue completamente falso pero les voy a presentar un caso que es más aberrante que este y muestra la foto obviamente no la mostró en youtube compartió un link donde estaba la foto obviamente tenías que describir quién eras a qué te dedicabas o hacer una encuesta literal para poderte dar acceso a ver la foto y compartieron la foto y era esta foto de un caso que sí se llegó a las últimas consecuencias con estos pero ellos tomaron esa foto en forma de burla hacia ese pequeño hacia ese pequeño ¿sabes? si existe me preguntaron en el capítulo pasado que grabé que si yo creía que existía la maldad en el universo o sea en el planeta como tal o que si solamente era una un punto de vista digamos del ser humano claro pero es que ni las hienas en su hábitat natural son capaces o sea ningún animal es capaz de una aberración así no claro que no la maldad si existe y de hecho de hecho si quiere si quiere la audiencia ver algo súper atroz que está en netflix se llama el caso del niño Gabriel pueden buscar no es aberrantísimo o sea es de verdad mi hermana lo vio lloro a mares con eso yo ya lo había visto de verdad es horrible pero vean la maldad del ser humano ahí si no hay un montón de máximo esplendor aquí en méxico la niña de las calcetitas rojas la niña de la maleta el niño del tambor si te imaginas que hasta de hecho hay capítulos de esto de de mujer casos de la vida casos de la vida real que estaban espeluznantes y eran reales eran reales de hecho igual hay mucho contenido que le llaman los media que es contenido que realmente la verdad es solamente para generar morbo si o sea como que captaron el accidente de una persona muy famosa justo cuando pasó esto pero lo acabas de decir es cierto de hecho hay unas películas que son súper interesantes súper interesantes al respecto de este de este tipo de cuestiones y es es exactamente eso o sea si nos enteramos de de lo atroz de este tipo de cosas por lo menos pienso digo no sé si sea así pienso que podemos tener esa visión más como precavida consciente consciente claro no podemos ser como estas personas que se la pasan denunciando a todo mundo es que mi vecino es raro la vecina ya se me hace que no no es no es por hacerle chismes a una persona no es eso pero a lo mejor si podríamos tener cuidado no de no de hablar mal de otras personas que no tenemos prueba de nada sino más bien de mira noto algo raro en esta escuela pues no lleves a tus hijos a esa escuela yo sé que es difícil haces un esfuerzo etcétera si ves que de repente uno de tus hijos está raro habla con ellos habla con ellos de verdad tú eres la persona en la que más confianza van a tener habla con ellos y hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque si la maldad del ser humano creo que no tiene límites no tiene no tiene límites y de verdad es espeluznante todo esto y surgen y surgen y surgen y hay cosas que ni siquiera conocemos hay cosas que ni siquiera se lo van a anunciar en las noticias pues pero son de veras a mí mucha gente bueno los que me conocen me dicen es que a ti te gustan esos temas tú puedes llegar a ser un psicópata o algo así no esto lo escucho porque trato de ver alguna forma de que se pueda prevenir obviamente por ejemplo que pasó un pediatra muy conocido en como se llama en Campeche él me lo comentó él me hizo el comentario de un caso que pasó en otro país donde un pediatra tenía este tipo de cosas y de gustos que lo conocí en un curso y él le dijo oye porque y fue un comentario así realmente como que estúpido pero que le prendió el foco a esta persona porque dijo yo ya he visto estos casos en internet le dijo oye porque no porque no subes fotos de tus pacientitos a redes sociales no y él le muestra la foto y le dijo completamente fuera de del lugar y todo exactamente es tu paciente oye primero que no es tu paciente es un pequeño y la foto no era nada si no porque seamos médicos puedes invadir así la privacidad de otra persona y menos de un menor y menos de un menor y la manera de la foto porque lo primero que vio esta persona fue la forma sentadita en tus piernas no en tu pierna no en tu regazo aquí literal entre la entrepierna en una forma muy sí mal muy mal y él lo detectó y lo denunció y supuestamente dice que pasó algo ahí pero porque seguramente cuando lo investigan hay pruebas claro como esta persona pero lo que decía o sea ahí no es algo que es que intuyo en esta persona o sea vio directamente una prueba o sea vio directamente una prueba entonces denuncias y obviamente van a encontrar cosas ese es el asunto pero sí 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 es complejo sí es muy complejo ok ahora bien otro video que surgió en el 2013 este que te hablo de Baby Burger fue en el 2014 de este siguiente video fue en el 2013 más antiguo que se llamaba The Fluff no sé si alguna vez escuchaste de él no ok este video trataba de una de unas personas que tenían muchos menores y a una de ellas una niña la este la toman la llevan a un cuarto cortan la toma la siguiente toma es la niña amarrada vendada con un foco arriba titilante como una película literal y esta persona que está grabando voltea la cámara se pone una capucha y la otra persona que era su ayudante aparece con varias armas y empiezan a ok empiezan a hacer esto no y de ahí se corta la cama se corta y regresan al tipo y el tipo dice puedes encontrar el contenido exclusivo tal 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 un anuncio en tal página con tal precio de bitcoin y bla 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 este video también fue falso porque este video fue sacado de unos pedazos de películas fue fue como un collage de varias películas estaba editado si claro estaba editado de hecho este pero de películas reales de no de películas reales o sea películas este de este gore pero que si se fueron formadas pero películas películas de de ficción de ficción claro de ficción ok una de ellas es la famosa guinea pig si la conocí si que hay varias si hablamos de esa en un en vivo en un en vivo es de esta guinea pig y una que se llama murder que igual fue muy famosa que era muy son gráficas son gores si de hecho a los directores los llevaron a a juicio no no presos pero a juicio ok porque decían esto esto es real o sea esto es real estamos viendo algo real y dijo o sea dijeron no 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 todo es falso prostéticos etc no imposible y tuvieron que demostrar tuvieron que demostrar ante ante juez como lo habían hecho o sea detrás de cámaras etc porque se hicieron un trabajo yo la verdad por curiosidad quise empezar a verla no pudiste no no yo no estoy yo no estoy enseñado para eso no 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 o sea de verdad o sea no podré no podré me acuerdo cuando cuando este en algún momento estaba en la universidad que no era universidad pero en la universidad y me conseguí unas cámaras reflex y me gustaba mucho tomar fotos de hecho por ahí tengo está aquí en el baúl tengo unas fotos súper antiguas que tomaba en celuloide me gustaba mucho porque aparte podíamos hacer revelado en la escuela estaba padre cuando estaba haciendo eso estaba en una había un evento muy grande de la SOGEM de escritores y más en el Zócalo de la Ciudad de México entonces yo estaba ahí estaba tomando fotos y una persona se me acercó y me dijo ¿eres de prensa? y le dije no y me dijo ¿pero eres fotógrafo? y yo dije sí y me dijo ¿puedes tomar unas fotos y me las compartes después? sí entonces tomé las fotos pues yo ya estaba tomando fotos ahí tomé varias fotos me dio una tarjeta y obviamente pues no se las podía mandar de manera digital imprimí el doble de las fotografías se las entregué y las vi y le gustaron y me dijo están padres no me acuerdo el nombre de esta persona me dijo oye están bien así que me sentí Peter Parker y me dijo ¿no quieres un trabajo de o sea te pagamos por fotografías y yo dije sí y eran de nota roja para un periódico wow obviamente no iba a poder o sea iba a ser el el cuate que se desmayó claro ¿lo sabes? y la foto no pues tomaron la foto del fotógrafo desmayado sí de hecho no pude o sea no fui le dije que no muchas gracias cuando me enteré de que era le dije que no muchas gracias porque sabía que no no podría no podría no podría pero en base a eso hice un guión que ya lo conté aquí ok el del que toma fotografías y siempre aparecen las mismas personas con la cara volteada y uno con la cara no no cuando pasa eso que siempre aparecen las mismas personas en los accidentes sí sí y un día los encuentra sí claro y los va a decir ah yo estuve ahí en el empleo sí te estuviste en ese amigo sí por esa razón por esa experiencia fue que escribí esa historia wow qué padre sí y nunca fui o sea nunca fui y sí conocí a una persona que lo hacía que hacía ese tipo de fotografías bueno lo hizo en algún tiempo y me contó algo como ya para él era algo gracioso pero para mí era algo esperuznante y me lo contó antes de que me ofrecieran ese trabajo claro cuando fue la primera vez a tomar las fotografías era un accidente llega y dijo como había gente y la policía pero lo dejaban pasar dijo oye este y dónde está el oxiso ajá el oxiso y le dice pues estás parado encima de él no me imagino que el reguero claro sí y ya ya nos echaste a perder la evidencia pues sí o sea dice que que ya ese día pues después de eso como que vomitó lo que nunca había vomitado en toda su vida wow tuvo las pesadillas que nunca había tenido en toda su vida pero algo en él se rompió y ya después siguió trabajando siguió trabajando no y lo que yo te comentaba que a mí me gustaría estudiar fotografía forense claro es algo no es es algo similar pero pues la verdad que de hecho si después de de unas cositas de de en este principio de año voy a pensar en seriamente en tomarlo porque es me gustaría tomar ese inicio para ya lanzarme como criminalista digo aprovechando que sé un poquito de fotografía no soy un fotógrafo profesional pero pues aprovechando ¿no? bien ahora esto es de la dit web de lo falso de hecho hay muchos muchos videos como este Grimble este Daful Love este infinidad de videos que han sido creepypastas que realmente no han pasado de hecho este o que alguien no ha editado otros ¿no? claro que haya cortado y de hecho hay muchísima colección de estos de hecho hay no sé si alguna vez utilizaste Ares ajá para bajar música para bajar música tú ponías ahí gore y te bajabas un montón de videos nunca se hubiera ocurrido pero si por ejemplo a mí me pasaba que yo escuchaba un género de música que era como rock metal pero una banda se llamaba así gore y ponías y descargaba una canción que decía apunte mp3 resulta que era un video que traía este contenido y así ahora me explico ahora bien vamos a pasar esto es fuerte ha sido fuerte ahora vamos a pasar a algo completamente más espeluznante que es de la vida real esto que te voy a comentar pasó en la vida real Netflix hizo una serie de esto no de este video pero si hizo una serie como del caso relacionado de el antes de que pasara este video ok me explico este siguiente video voy a mencionar el nombre y sé que la gente lo va a ir a buscar corriendo porque está en la red normal el primer link que te aparece pones el nombre y el primer link es el video porque no es prohibido pero si está sumamente fuerte el video se llama One Lunatic One Ice Pick un hombre un picayelo un lunatic un picayelo o uno one man o sea hay varios nombres pero este es el nombre original con el que se subió ok resulta que este video trata de Luca Magnota Luca Rocco Magnota esta persona antes de subir este video él ya hacía videos similares pero con gatos esta persona en Netflix tiene una serie que se llama No te metas con los gatos es él claro ok este video esta persona hacía videos desviviendo gatos primero el primer video que hizo fue a un gatito lo metió en una bolsa y le metió una aspiradora obviamente se quitó el oxígeno se dio el vacío luego metió el gatito al congelador todo fue grabado obviamente esto inició una persecución así en internet porque no sabía su cara nada más sabía sus manos y todo luego alimentó perdón no sé si 4chan a través de 4chan fue que lo pescaron cierto a través de Facebook ah si pero eran como un grupo de anónimos si anónimos que estaban en 4chan en Facebook se ponían de acuerdo todos y fueron buscando pequeñas pistas entre los videos de hecho ¿sabes por qué lo agarraron? porque se dieron cuenta de la marca de cigarros que él fumaba que solamente lo vendían en esa localidad y alguien vio aquí tiene que estar entre esta área y fue creo que en Montreal en Canadá o sea solamente ahí y ahí lo vendían y alguien dijo yo los conozco son de tal lugar y así fue esta persona de hecho era una persona narcisista extrema tenía más de 70 páginas de Facebook hablando del mismo tenía alrededor de 100 páginas web hablando del mismo o sea imagínate él mismo se adulaba en redes en todo y tomamos una foto de él no era nada agraciado o sea perdón no era nada este feo o sea el chavo estaba o sea tenía un corte era un modelo era modelo el tipo quería ser modelo y era modelo a ver era él no inventes y tenía una super voz el tipo o sea mira era modelo si está guapísimo está o sea tiene obviamente ya aquí como que ya no pero yo lo veo súper atractivo pero el tipo tenía unos rasgos así de hecho él por un comentario que le hicieron él empezó a tomar este así como que porque le dijeron que tenía un rostro angelical y él empezó creo que se le fue ahí se le fue la mente y empezó a desarrollar ese narcisismo extremo no bueno ya estaba enfermo sí claro ya estaba enfermo y luego con eso pues más lo disparaba así es y él hacía esto con los gatos él hacía esto con los gatos nadie sabía quién era empezaron las investigaciones y todo de hecho este tipo así de la nada un día con estas multicuentas con estos bots de hecho creo que fue uno de los primeros en utilizar bots como tal este con estos bots empezó a difundir un rumor de conociste o conoces el caso de la ken y la barbie ah sí sí ken y barbie los rusos reales no no creo que eran rusos no bueno el ken real y la barbie real pero la persona no así se les apodó a ellos la pareja asesina eran ellos pero eran bellísimos igual este chico antes de conocer esta muchacha raptaba muchachas y ya luego cuando esta chica este llega a su vida llega a su vida pues la une a este a esta cosa berrante y todo esto todo fue grabado la mayoría de las cosas este sí pero ya sé cuál es ese tema está bueno para que lo desarrollemos después está muy bueno sí 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 obviamente o sea es muy interesante porque es como parece guión de una película y es que cambia el chip después de esta chica la meten a juicio a ellos dos ella declara en contra de él ella sale libre no lo cuentes todo ahorita bueno 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 ella salió ajá pero porque decían que ella la obligaron y todo y luego salen los videos y se ve que ella está disfrutando de este tipo de cosas obviamente no fue bueno pero qué tiene que ver con él él empezó a difundir el rumor de que él y ella andaban él empezó a hacerla obviamente esta muchacha se entera y cuenta y obviamente esto mira dispara a Luca Rocomán nota porque ella salió a desmentir como que por fin dijo le dieron los reflectores que él quería de hecho en internet hay videos donde él hace los los castings para para ingresar de modelo o de actor tengo una pregunta claro estos videos que hacía con los gatos los vendía en la dark web deep web o algo así esto estamos hablando de la superficie del internet en una página que lo pueden buscar pero no lo vendía no 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 lo subía no más así o sea él subía los videos por morbo por gusto no más de hecho pueden buscar los videos en las páginas que todavía existen no pueden no lo van a buscar no pero pues salieron los documentales ya sé pero digo no es como para que vayan a investigar si no 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 vayan por favor claro no vayan pero si salieron en los documentales de netflix obviamente no censurado pero no la parte claro 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 es que es la parte objetiva o sea es donde uno tiene que tener cuidado si tiene que tener cuidado yo se los yo se los pongo así ya está diciendo Erick que existe si si ustedes lo ponen van a ver que existe claro pero si van a verlo si están generando piensa una cosa más allá de eso piensa una cosa que clase de personas son ustedes que necesiten ver eso claro es que es la curiosidad es que no es cierto o sea estás a un pasito de caer en un grado muy peligroso claro así que si tú tienes un amigo o amiga que por curiosidad lo está viendo cuidado si dale un zapo cuidado de verdad yo te lo pongo a lo mejor yo soy muy este tú sabes que yo soy muy severo y muy cortante con todas estas cosas lo soy con con todo el mundo claro no voy a decir no voy a decir nombres no voy a decir nombres vinieron unas personas a grabar hicieron un un este pues una fue una pésima grabación ha pasado y yo le había dicho a Erick le había comentado a Mariana a Terca o sea al equipo de trabajo que nos vamos a enfocar en hacer un contenido serio no serio sino sí serio aparte pero que tenía que ser como muy este o sea teníamos que hacerlo muy bien regresar a ese punto donde profundizáramos en los temas y traer a personas no importa si son famosos o no que también vamos a estar invitando gente que ya haya mucho tiempo en la investigación etcétera pero que que hagan la tarea o sea que cuando estén hablando de fechas si no traen los apuntes porque es imposible aprenderte a todas las fechas o todos los nombres que los traigan así bien aprendidos o que conozcan muy bien el tema para hablar de eso como hay otro que van a ver que va a llegar en un capítulo o ya lo vieron que a lo mejor no traía los apuntes pero sí conocía el tema y en algunas cosas que no era un tema que además yo también me gustó mucho y decía no esto pasó así ah es cierto pero estamos hablando de lo mismo no es algo que se inventaron ayer para venir a estar en el podcast paranormal pero hay personas pero hay personas que sí lo hicieron cuando se fueron tomé las memorias y lo eliminé punto o sea no me quiero echar para atrás después y decir ay no no o sea definitivamente no porque se le merece respeto a la audiencia no me tuvieron respeto a mí no van a tener respeto por la audiencia está bien es más si quieren venir otro día y hacerlo bien adelante pero yo soy muy tajante con esas cosas en mi vida soy así tú lo sabes claro tú lo sabes lo hemos platicado varias veces entonces yo soy el tipo de persona yo pero ese es mi pensar si yo veo peligro me alejo cuando estoy ando con una persona por ejemplo estoy saliendo con una persona y no sé estoy saliendo con una chica y de repente noto como algo extraño y además se indago y veo que sus exnovios todos le le han pegado ya o sea ya tengo un foco rojo y es mi decisión simplemente decir ¿sabes qué? no o sea no quiero entrar en no quiero entrar en eso porque no me gustaría ser como esa pieza de conflicto alguna vez ¿me entiendes? claro o sea hay ciertas cosas que tú aceptas y otras que no si yo un día descubriera que alguno de mis amigos o amigas por morbo están viendo unos de estos videos en ese momento dejan de ser mis amigos o mis amigas una persona un muy buen amigo mío bueno era muy buen amigo mío un día publicó en facebook algo que tiene que ver con estas luchas que hablamos al principio de una manera súper súper grosera pero siempre hacía bromas él siempre hacía bromas entonces yo le publiqué le dije oye bro esto es una broma ¿verdad? y me dijo no y expuso porque desde su punto de vista no es una broma en ese momento lo eliminé de todas las redes sociales tiempo después me mandó un mensaje y me dijo oye ¿qué onda? ¿estás enojado? y no le contesté pero ya ni siquiera tenía su teléfono y una persona me dijo oye están preguntando que qué onda ¿qué te hizo? y etcétera le dije a mí no me hizo nada pero pasó esto y me dijo no bueno pero se lo puedes decir y tal no porque ya no es una decisión inconsciente como cuando eres un niño de lo que aprendiste y viste o sea ya eres un adulto casado que tiene hijos si tú decides ser ignorante es tu decisión yo no quiero tener una persona que sea peligrosamente ignorante cerca de mí claro totalmente no es que ok ya no somos amigos pero nos conocemos no te acabo de eliminar de mi vida totalmente cierras toda la relación así claro o sea si me lo preguntas no me acuerdo de su nombre así o sea yo elimino totalmente de puro a las personas así de mi vida creo que es muy importante porque es es como en casa claro como dice la canción de Molotov hasta la basura se separa así es eso es si tú pones una fruta podrida donde están tus frutas buenas todas se van a podrir las frutas buenas no van a hacer que la fruta podrida se convierta en buena entonces hay que ser muy tangente al respecto es decisión de cada quien las cosas que haces mal donde descubres nadie es perfecto yo le he dicho hay cosas que yo pensaba decía o hacía en el pasado que hoy digo que mal estaba claro pero yo estoy descubriendo eso y yo decido cambiar así es entonces esto por eso les digo o sea ok vean el documental sí claro no no claro vean el documental porque está enfocado hacia la información exactamente pero una cosa una cosa es es así de fácil eres un detective ni modo que no vas las pruebas claro que sí pero entonces no hay un pretexto para que el detective diga bueno voy a ir a desvivir personas de la misma manera para estudiar el caso no no es lo mismo no es lo mismo no claro me entiendes espero que haya quedado bien mi punto y es mi punto de vista sí y así soy yo y si quieres ser mi amigo o amiga en algún momento así soy yo sí claro y ya me ha tocado ya lo he escuchado ya lo he visto de hecho hace poquito que estábamos en tu compu vimos publicación de facebook que dijiste ah no manches cuando compartí eso ¿te acuerdas? sí que estábamos aquí y fue algo fue algo raro bien ahora ¿qué es lo que pasó con este tipo? hizo esto la gente lo empezó a detectar empezó a poner un foco hasta que un día de la nada alguien publica en una página este video con este nombre el de lunatic one i speak publicó este video ¿otra persona? no la gente como empezó a hacer esta investigación la gente llegó a este video ok y dijeron ¿qué es esto? porque lo lo asimilaron o perdón lo empataron con el que tenía la misma canción y era el mismo cuarto más o menos algo así y dijeron oye se parece como el que estamos investigando es como el mismo creador digamos claro pero estaba en una página que no era porque este tipo le compartía a ellos en forma de burla en páginas de rescate animal les compartían los videos de puedes ver el siguiente video donde le doy de comer a un gatito de la calle pon entran y ven esto de lo que él hacía con estos con estos gatitos empiezan a ver el video y resulta que era un desvivimiento de una persona que se llamaba Lian Roco o Luca este está la persona desnuda en la cama empieza con un picayelo ya te imaginas empieza a hacer todos estos actos pero la persona que estaba en la cama ya había fallecido ya había fallecido él ya lo había asfixiado lo había asfixiado y entonces con el cuerpo lo estaba el cuerpo ahí lo llegó a separar por partes lo tenía en la bañera de hecho el video no es no es casi consecutivo o sea no es como que primero hizo esto luego esto o sea como está mezclado es como de muchas cosas que grabó de lo que hizo como que hizo un collage de varios grabó esto hay una parte donde corta un pedazo y lo digiere que se lo está dando de comer a su perrito o sea y este video cuando salió cuando estaba pero nunca se ve su cara si se muestra pero como tapado ajá este se muestra y ya la gente empezó a distinguir los rasgos porque si te das cuenta en la foto tiene unos rasgos muy distintivos obviamente se pone un cubrebocas aún así se ve la nariz medio perfiladita los ojos todo este empiezan a dar y ya denuncian llegan a este tipo se dan cuenta que en las grabaciones se empieza a deshacer de esto de hecho lo dejó en diferentes basureros en fin se logró agarrar a Luca pero este es un video que está en la red normal que es algo súper o sea es súper súper grotesco grotesco y está en la red o sea está a un clic de distancia literal como diría la gente te repito esto está en un clic de distancia lo que te digo del ingesta ya 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 sí claro y al final este tipo fue detenido obviamente por esta grabación ya tenía los antecedentes de los videos de los gatitos y pues fue agarrado a la cárcel pero este video sigue activo en la red lo puedes buscar qué bueno que lo agarraron y además que le pudieron comprobar que él porque obviamente no es lo mismo el tiempo que iba a estar quizá en prisión dependiendo de las leyes que hayan de protección animal que generalmente son un chiste pero el desvivimiento de una persona claro fue desvivimiento canibalismo tortura ha agregado infinidad de cosas y entonces él ya se queda para siempre en la cárcel sí o sea y fue fue un caso muy sonado hace años que en donde pues como que empezó a dar indicios de que en la red hay gente así y peor o sea en el mundo pero la red los ha como exactamente como que los ha los ha acercado y los ha multiplicado sí claro están cerca de sus víctimas o están cerca de sus o entre ellos o entre ellos mismos o sea entre ellos se comunican pues y sabes qué esta es la cuestión que es bien rara o sea tú dices hoy en día por el internet yo te voy a contar algo al rato sí claro que ahí sí tiene que ver con tema paranormal y como como este tipo de mentes criminales se unen claro wow no está está creo que cerré los ojos a tiempo voy a tener pesadillas por tu culpa siempre es siempre es así ahora ahora bien de esta historia pues ahí acabo esta investigación de hecho pueden de verdad les recomiendo mucho ver la serie está muy buena es una serie o es un documental es un serie documental ah bueno pero no es una película son varios tengo una pregunta en la serie va a ser un spoiler no importa porque ya se contó la historia en la serie de netflix hablan de eso de al final pero muy poquito o sea como que no te dejan en claro no porque o sea no no es que no te dejen en claro o sea hablan de esto pero es que no está enfocado en el desvimiento de los gatos porque fue una búsqueda durante mucho tiempo o sea qué bueno eso me da esperanza en la humanidad claro y la gente se unió primero por los gatitos y ya después cuando ven esto fue así como que o sea le quitamos un ser así atroz a la humanidad qué bueno te imaginas ahora bien te voy a contar de otro video que igual es muy polémico y que hasta hace poco me enteré que tenía como creo que es un documental o un video o una película en netflix también que se llama el video se llama la reina del arroz con pollo ¿alguna vez lo has escuchado? no pero ya me dio miedo nada más escucharlo ok esto se trata de un de ¿qué quieres ver? no quiero ver nada no no es tangor no tiene nada de esto no no mejor cuéntame ok te cuento pero es que también tienes que ver porque o sea poquito por el contexto de por el tema sí súper súper rapidito mira una persona en la cárcel ajá que lo tratan así anda en ropa interior de mujer y le empiezan a humillar y le empiezan a decir que grite di que eres la reina del arroz con pollo ok ajá ay perdón ajá ok y luego eso es una prisión eso es una prisión luego hacen que haga estos tipos de cosas claro entre otras mira ajá claro ok ahora bien ves el video es fuerte sí claro sumamente fuerte es indigerible para las para las personas eh en sí el video trata la gente no lo va a ver pero en Netflix hay también una serie de esto eh supuestamente hay una película no la verdad no en lo que investigué hay una película que se llama así no sé si es trata de esto pero tiene este nombre la reina del arroz con pollo este esto pasó en Venezuela ajá esta persona es de Perú ajá la acusaron de actos con menores ajá la meten a la cárcel cuando esto es obviamente pues se lo comprueban y lo meten a la cárcel no lo metieron a la cárcel pero le comprobaron que ahí vamos ok lo meten a la cárcel eh llegando obviamente estas personas cuando llegas a la cárcel y saben que hiciste estos actos eres lo peor para ellos y empiezan a hacer lo que ves en el video la esta persona para la gente que está eh escuchando esta persona eh la pasean por la cárcel a punta de pistola a punta de golpes de de con palos con todo y le dicen la la visten primero de mujer que le ponen ropa interior y le ponen el brasier y ropa interior y la hacen que camine por todos los reos y todos los reos la están viendo la están humillando totalmente eh le empiezan a gritar que diga ella bueno él que grite que es la reina del pollo con arroz arroz con pollo de arroz con pollo bueno si es lo mismo este le empiezan a gritar que eso que ella grite y ella lo empieza a gritar bueno él vestido de mujer lo empieza a gritar eh luego pasan a los siguientes del video que también acabas de ver actos sexuales actos sexuales que lo obligan a él y lo obligan a rogar por su vida le empiezan a decir te vamos a matar a pijazos este así que ponte a hacer lo que estás haciendo y él pues obviamente llora o sea está suplicando por su vida y dice sabes qué date la vuelta va otro otro o sea lo más aberrante que se pueden imaginar en la cárcel este y al final le dicen que rogue por su vida le continúan diciendo que que si no lo hace lo van a desvivir y en fin hay una parte antes de esto que le obligan a introducirse un desodorante y que lo luego lo vuelva a expulsar muchas veces en esta parte el video está más o menos eh antes del final al final en otro video lo muestran a él desvivido o sea le hicieron todo esto lo humillaron y todo 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 y aún así lo desvivieron esto lo hicieron en alrededor de dos días así lo tuvieron después de estos dos días se comprueba que esta persona era inocente nunca hizo nada de lo que le dijeron fue un error lo metieron y de hecho hay una controversia en internet porque lo confunden con otro caso que también la persona era inocente pero no esta persona también era inocente y dicen no que era culpable no esta persona era inocente de hecho era un trabajador agrícola me parece que lo arrestaron simplemente que iba caminando lo arrestaron lo metieron y yo ah es él y como se dieron cuenta porque apareció otra víctima mientras él estaba adentro con el mismo modus operandi mismo todo y ya viste que le hicieron pasar a esta persona no manches es completamente horrible es esto lo lo observé cuando estaba en el en esto de las indexaciones de contenido y vi que salió el caso y dije me llamó la atención no por el nombre ya cuando empecé a leer la historia y todo y dice no yo al momento dije no pues desgraciado se lo merecía y luego al final dice y concluye las investigaciones que era inocente wow o sea es horrible y si este video está en internet o sea se compartió o sea es y de esto hay muchos si hay miles de historias miles de historias de este tipo de cosas y es de verdad que es ves ves a lo que tú te refieres la maldad completamente está superando la la ficción todo lo que lo que no te imaginas e inclusive inclusive es llega a ser hasta increíble te lo cuento si te lo cuento sin mostrarte el video no me hubieras creído te lo apuesto no si te creía porque es pasa mucho ¿no? pasa mucho y hay muchas historias similares digo está desgarrador el hecho de que después te das cuenta de que en realidad solamente era un chivo expiatorio o sea alguien que agarraron por ahí para por error pues igual no por error sino para ya ya tener ahí como ya darle carpetazo a esto claro quien sea quien sea agarrar al primer este persona que veas por ahí que nadie quiere y a nadie le importa si si no hay hablando de eso o sea por ejemplo solamente en México solamente en México hay incluso ahora están trabajando en leyes para sacar de la cárcel a las personas que son este que obviamente son están acusados injustamente hay hay un caso muy famoso que es un señor que lleva creo que 50 años o 40 años en la cárcel en prisión porque hacía mucho frío y una persona como con más poder y dinero para castigarlo porque era su trabajador le quitó ahí en su casita donde vivía le quitó las este no las cobijas las cobijas entonces hacía mucho frío y en la noche fue y se metió a la a la casa del patrón para agarrar su cobija para poder dormir esa noche y la acusó de robo y su juicio todavía no comienza y lleva 40 40 años 40, 50 años un hombre que trabajaba solamente porque tomó su pertenencia claro entonces eso obviamente no me es horrible pero me queda claro que esas cosas pasan me queda claro que esas cosas pasan lo demás mira me da gusto que hayan agarrado el tipo este de los gatos me da gusto que estos este videos de los que se hablan sean falsos claro me disgusta mucho y me me da mucha pena el saber que existen cosas peores y y nada más ¿no? eso sí está cañón ¿sabes qué creo que hay que hacer? Eric como como ya iniciamos con esto de que este es el podcast paranormal yo creo que hay que hacer esto va a ser como una colaboración de podcast paranormal y criminalmente ok de verdad oye está está súper cañón las historias que contaste muchísimo tuvimos de hecho le voy a decir a las personas que están escuchando viendo esto tuvimos que hacer una breve pausa para tomar un respiro porque le comentaba yo Eric que que soy este me pegan o sea a veces tú lo has visto ¿no? en los en vivos cuando cuentan historias hasta me llega a doler la piel de tan fuerte que se me enchina la el este la piel ¿no? sí claro o sea como que me pega mucho y me está explicando justamente de fuera de cámara me está explicando ahora Eric que tiene toda la razón del mundo y este vamos a hablar un momentito de eso ya para pasar a otras cosas de terror porque eso que vimos repite algo que habíamos platicado antes en el podcast de hecho contigo una vez lo platiqué sí da más miedo el ser humano que cualquier tipo de demonio o entidad cósmica sí maligna de verdad es espeluznante y pues este ya referente a esto pues yo sé que al mostrar esto es complicado complejo porque empieza a entrar la como que la intriga del porqué o sea del porqué esta de sensibilización sobre estos temas porque se nos hace a la gente la gente va a querer ir a buscarlo y ahí es donde parte una gran gran súper gran diferencia este en estos temas yo le explicaba a Fepo ahorita en la pausa que que pues yo estos temas los he he visto o sea he estado detrás de un hospital en un psiquiátrico en un asilo de ancianos en como se llama en lugares donde esto es frecuente esto es común es un pan de cada día tal vez ustedes no han tenido la oportunidad de estar en un hospital estar en un en urgencias y si les ha tocado han visto cada cosa que pasa pero como trabajadores totalmente distintos como trabajadores total totalmente distinto cambias el papel cambias el rollo no te puedes permitir el morbo ahí o sea no puedes decir no o sea no porque viene así no porque está así no o sea te tienes que acostumbrar si o si te acostumbras y te pierdes esa sensibilidad de hecho me lo comentó Fepo me comentaba eso y yo le yo le le comenté que esta esto no es porque sea un gusto o algo referente a esto no simplemente pierdes esa capacidad de asombro de que dices ok si esto lo vi lo viste a través de una pantalla pero lo llegaste a ver en carne propia en vivo si ustedes tienen la oportunidad de platicar con un médico forense con una persona así que vive cerca de esto te lo van a contar como si no fuera nada porque estamos perdiendo esa sensibilidad ese detrás de ya lo estás viendo como algo más me explico y puede puede pensar o se puede pensar que consumes esto no más porque si por morbo claro por morbo pero no es así o sea yo no tengo los videos en mi celular así frecuente diario estoy descargando o algo así no 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 para nada esos son casos que salieron en internet que fueron muy famosos que que como le conté le decía Fepo yo en esa parte de subir y indexar los videos literal lo único que hacía era ponía el video veía que estaba bien y listo o sea no entraba no los veía todos completos por morbo nada luego leía la historia y decía bueno puede ser que sí este es interesante este es interesante por ejemplo el caso este del arroz con pollo la reina del arroz con pollo si está es impresionante es fuertísimo y si leí la historia si no el historia está impresionante o sea dije no puede ser si esto es como de película literal si si es de película y la gente tiene que llegar a ese punto de inflexión de poder separar entre que es morbo que es gusto que es fascinación porque así se empieza y no no me van a dejar mentir así se empieza empiezan con videos así de repente la curiosidad de que se sentirá hacer esto que se sentirá hacer lo otro y van escalando van escalando y ahí es donde se le tiene que tener sumamente cuidado y delicadeza sobre estos temas claro no perder esa línea de que estás de que estás consciente de que esto que estás viendo es la vida real esto no es una película no es una ficción no es un trailer esto es vida real son vidas que se pierden son vidas que personas cometen actos delictivos que luego tienen repercusiones claro pero y no se debe de perder esa conciencia de como los temas de estos del CP que la gente piensa que no va a pasar y si tú sales a la calle y le preguntas a cualquier persona te juro que te apuesto te apuesto lo que sea que han tenido aunque sea una pequeña experiencia de esto y no podemos permitir que nos traten de mostrarlo como algo normal algo cotidiano no es así esto no es no es agradable no es agradable es que es eso justamente lo que dices o sea porque tú cuando estuviste trabajando como enfermero por ejemplo me acuerdo de la historia esta de de la familia cuando estabas en la ambulancia si estás ahí tratando de salvar una vida o varias vidas no y hay órganos expuestos hay sangre hay fracturas hay cosas pero imagina o sea es la diferencia es esta o sea los profesionales de la salud por ejemplo policías criminalistas o sea todas todas estas profesiones como sea al final están ahí por un motivo específico un fin común exactamente y además hay otra cosa es no es lo mismo que te acerques por morbo claro por por sentir esa adrenalina de ver otra vez esas cosas por gusto propio donde es así como de qué onda contigo a una curiosidad honesta sensata de es que me gustan estos temas me gusta el estudio de criminalista me gusta la medicina me gusta el cuerpo humano etcétera o sea voy sobre esa línea porque a lo mejor puedo salvar una vida puedo prevenir que se pierdan otras que es la parte interesante y también que yo se lo comentaba a Eric así fuera de de cámaras y le digo sí es que qué raro es esto o sea hoy en día 2023 yo puedo hablar súper súper emocionado de extraterrestres y no voy a no voy a tener una repercusión negativa pero si hubiera estado yo en 1980 claro o sea habría gente en la calle que me insultaría me aventaría cosas me gritaría porque soy el loco que está diciendo idioteces porque soy un ignorante por etcétera ¿me entiendes? y esa es la diferencia porque si a mí me lo preguntas yo sí tengo un morbo sano cuando dicen oye un video de de un extraterrestre un ovni etcétera y lo quiero ver claro y lo quiero ver pero la diferencia está que lo que comentaba sí es cierto y me voy a emocionar al hablar de eso así es pero no es lo mismo que te diga así de oye mira te voy a enseñar un video de un extraterrestre uy fíjate que se le ven se le marcan los pezones así de ajá o sea ¿cómo? sí no o sea es como ¿de qué hablas? sí o sea o sea te gusta esto o estás ahí por el morbo claro ¿no? es la diferencia a mí me me consta que este es que ya lo había contado y lo voy a volver a repetir nada más porque me parece esas experiencias que son como únicas en la vida cuando tú fuiste al podcast después de de la llamada sí yo entré a mi correo y yo tengo tu mi certificado tu certificado de enfermería sí yo te lo envié y de hecho hasta te bromeé y dije ay no pongas mi promedio pero muchísimo antes muchísimo antes muchísimo antes porque yo también tenía la duda de si lo que estaba diciendo era real o no después conocí a otras personas que confirman lo que lo que dice Eric y también una vez que dudé de él me dijo mira y me enseñó la evidencia ¿no? y yo dije wow y me encanta cuando ante las evidencias te das cuenta de que una persona dice la verdad por eso me gusta mucho el hecho de que quizá estas historias pesadillescas como lo de Baby Burger y no me acuerdo como sean los demás sí That's Love qué bueno que no son reales ¿no? o sea qué bueno que no son reales y al mismo tiempo esa parte de la intriga del conocimiento como uy tenebroso desde mi punto de vista porque yo soy hipersensible a estas cosas de estas cosas que han ocurrido pero por ejemplo lo del ¿cómo se llama lo del pollo? este La reina del arroz con pollo La reina del arroz con pollo está de película y es una lástima que haya ocurrido eso sí ¿cuántas veces ha repetido? y es ahí donde justamente si no nos enteramos de esto por ejemplo jueces claro ¿cómo vamos a prevenir que vuelva a ocurrir? claro ¿cómo vamos a prevenir que vuelva a ocurrir? así es entonces por lo menos ayuda a prestar más atención de lo que estás haciendo por supuesto claro por supuesto oye pero vamos a pasar a otro tema que híjole también es muy escabroso va fíjate que lo que les voy a contar a continuación de hecho yo les pediría ya sé que esto es solamente de los en vivos que apaguen la luz pero sería muy padre que la gente en este momento que vamos a hablar de licantropía teriantropía y otras cosas uy básicamente vamos a hablar del poder de hombres y mujeres repito mujeres y hombres de poder que tienen la capacidad por muchos medios de convertirse en un animal wow y por qué es muy interesante porque entran cosas que tienen que ver con con humanidad que te hace sentir híjole en qué mundo vivimos en serio y además tiene ciertos detalles que extrañamente tienen algo que ver con las cosas que nos presentaste ok esto a diferencia de lo que de lo que estaba hablando Eric algunas cosas tenemos la certeza de que realmente ocurrieron de otras no tenemos la certeza de cualquiera de las dos formas si en efecto pasó si en efecto está sucediendo es súper terrorífico todos hemos escuchado historias clásicas en el cine de los hombres low y hace por lo menos en la última década se ha hecho muy famoso el término de los skinwalkers por el rancho skinwalker creo que hasta hay algunas películas al respecto varias historias y hay cosas que son muy interesantes para empezar nosotros nos vamos a vamos a platicar de tres tipos de teriantropía que es la capacidad de un hombre o mujer en convertirse en un animal primero vamos a hablar de los skinwalkers que significa literalmente o sea bueno en español skinwalker es así como caminante piel cambiante etcétera caminante pero a lo que se refieren es a cambia pieles como si pudieras cambiar tu piel por la de algo más es que esta es la cuestión que es muy interesante todo lo que tiene que ver con los skinwalkers es específicamente del pueblo navajo ok el pueblo navajo que erróneamente les dicen indios no es así porque ellos son los originarios de estas tierras nativos americanos claro pero tampoco el pueblo navajo no es nativo americano ok es nativo de canadá va ok la cuestión está en que ellos emigran a estados unidos en el siglo 13 pero es el pueblo navajo como tal ellos tienen a unos curanderos que su nombre son los atali es básicamente como lo que nosotros podríamos decir un shaman shaman ok ok es esta persona que sabe curar por medio de plantas etc como lo que serían sus médicos en aquel entonces ok el atali dicen que estos atalis su trabajo es curar es el bien sin embargo al conocer estas ay me espanto al conocer estas prácticas mágicas algunos de ellos de estos atalí empiezan a darse cuenta de que hay un conocimiento oscuro que es muy interesante y cuando empiezan a caer hacia ese conocimiento oscuro digamos hacia el mal su nombre cambia o sea ya no son los atalis ahora se les conoce como klisjati klisjati si es como decir que ahora eres un shaman de un poder negativo ok los klisjati son los que se cambian y cuando ya eres un klisjati hay un ritual que puedes ejecutar con todo el conocimiento que tienes previo una aberración y a través de ese ritual tú puedes obtener el poder para convertirte en un animal este ritual consiste en entregar la vida de un familiar cercano un familiar directo tu hijo tu hermano tu padre tu madre tu hermana tu hija así tal cual un familiar cercano querido obviamente eres tú la persona que tiene que desvivir y lo entregas en este ritual tú haces un ritual para entonces pasar de ser un klisjati pasas a ser algo que se denomina jenaldoshi ok jenaldoshi jenaldoshi que significa los que van a cuatro patas wow cuando te conviertes en un jenaldoshi básicamente lo que pasa es que dejas de ser humano no es como en otras historias que puedes volver a ser la persona que en las noches te conviertes en cabra o te conviertes en búho no aquí en ese momento tú dejas tu humanidad aparte y te conviertes en un ser la descripción es increíble los brazos porque andas ahora en cuatro patas delanteros son largos para que puedas andar a cuatro patas aunque también pueden caminar en dos los ojos son rojos como fuego y el sonido que hacen es parecido al llanto de un bebé estos se convierten en seres digamos que son mitad humano mitad bestia pero con el con el alma corrompida voy a a comentar una cosa porque fíjate que perdón así pausa me metí a internet porque dije es alma corrupta o alma corrompida debiera ser alma corrupta porque corrupta o corrupto se utiliza hoy en día como adjetivo claro corrompida es el verbo entonces es un alma que se corrompe entonces se puede utilizar cualquiera de los dos términos pero digamos que hoy en día el correcto sería decir que es un alma corrupta pero en el momento en el que genera el ritual como lo estoy comentando pasa a ser un alma corrompida ok se va corrompiendo estos ahora sí que ya se convirtieron en animales se les conoce como los skinwalkers el mismo pueblo navajo no le gusta hablar de esto de hecho no deben de hablar de esto dicen que solamente en mencionarlos para platicar los atrae son sumamente peligrosos sumamente peligrosos hay historias de skinwalkers super interesantes una de esas es una anécdota de una persona que en redes sociales está como crook 16 dross hizo un video al respecto ok no grabó skinwalkers pero estaban en su presencia alrededor de él en un bosque se escucha como están pisando las hojas secas y el llanto y el llanto es tenebrosísimo yo creo que se puede ponemos un llanto para que la gente lo escuche entonces está esto pero tienen porque una persona querría convertirse en una bestia claro que poderes hay el poder del oculto cuando tú ya eres un skinwalker tienes la capacidad de poseer animales y personas por eso son cambiantes de piel ok tú puedes poseer animales y personas a las personas primero manipula su mente y al manipular la mente de una persona como si fuera un títere lo haces cometer actos atroces desvivimientos cosas terribles pero no es que tome su cuerpo y luego regresas al tuyo sino que como que mentalmente lo obligas a hacer algo atroz obviamente una persona a la que quieres destruir si entonces llegas a ese punto dices me voy a convertir una bestia en un ser de un poder más alto que el ser humano que voy a tener la capacidad de controlar la mente de mis enemigos y hacer que hagan cosas terribles además dicen que parte como muchos seres de este tipo digamos demonios arcontes etc se alimentan del miedo de las personas y como todo tienen ciertas cuestiones que parecieran escritas de un guion de una película por ejemplo cuando tienen víctimas niños o bebés hice una pausa enorme para que no quede pegadito a lo que voy a decir pero hablando de estas víctimas específicamente el skinwalker guarda los huesos de las falanges y los cráneos ok con esto hace pociones en polvo que después se utiliza contra sus enemigos cuando tú respiras esta poción en polvo te convulsionas te pueden poseer o falleces ok pero además de eso dicen que estos seres a veces hay una manera de reconocerlos cuando están convertidos en animal sus ojos no brillan has visto que los gatos o los perros en las noches brillan cuando ellos están convertidos en animal sus ojos no brillan pero recuerdas skinwalkers cambiantes de pieles si ellos entran a tu mente quieren atacarte a ti pero no quieren poseerte quieren atacarte a ti que es lo que hacen comienzan a seguirte si tú ves un skinwalker huye y ve a tu casa y enciérrate en tu casa el skinwalker no puede pasar a tu casa a menos que tú lo invites no pueden pasar a tu casa pero que es lo que hacen los skinwalkers entran a tu mente y entonces cambian y toman la forma de una persona un familiar tuyo que le abrirías la puerta y te piden que por favor necesitan ayuda están lastimados etcétera para que abras la puerta y le digas pasa cuando pase va a ser la última vez que te vean a ti porque te va a desvivir y se va a alimentar de tu carne cuando están convertidos en humanos pasa lo contrario que cuando están convertidos en animales cuando están convertidos en esta faceta de humanos de un humano una persona que tú conoces sus ojos brillan como animales ok así lo puedes reconocer así lo puedes reconocer es el muy famoso rancho skinwalker que de hecho ya ya este con viernes conspirativo hablaron de justamente del rancho skinwalker cuenta una anécdota se las voy a recordar brevemente donde estas personas que acaban de comprar el rancho un lobo gigantesco no es un lobo de tamaño normal un lobo gigantesco toma una de sus ganado ovejas es una oveja exactamente la coge con sus fauces del hocico lo sacude y empieza a comérselo es tan grande que se lo está comiendo a pedazos ellos tratan de defender obviamente pues es su ganado no tratan de defender y la cosa esta está ahí comiendo toma una escopeta y le dispara esto es lo que faltó decir cuando le dispara esta persona dice que claramente disparó a una distancia cercana con una escopeta que vio como las balas o sea porque son los perdigones impactaron en el lobo y una parte de su carne salió volando pero el lobo no se movió si siguió comiendo no levantó la cabeza y se le quedó viendo fijamente a los ojos se quedó frío un momento y después se dio la vuelta y se fue y lo empezaron a perseguir obviamente este animal este lobo gigante iba mucho más rápido que ellos y ellos vieron que las huellas estaban marcando hasta un punto donde simplemente ya no había más huellas como si hubiese desaparecido pero no habían rastros de sangre lo cual era imposible le disparó con una escopeta no había una sola gota de sangre y cuando regresaron el pedazo de carne y sangre no estaba y además dicen que esto es algo bien importante era como un lobo pero no era un lobo era una bestia ok era un skinwalker wow que es muy diferente a lo que es un hombre lobo claro si 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 es muy diferente por la región y por la forma en la que se manifiesta como funciona pero tienen muchas cosas que vas a ver que son cercanas una a la otra por ejemplo de las cosas que si hemos logrado obtener de información del pueblo navajo es por ejemplo que a un skinwalker tu le puedes disparar con una metralleta ok y no va a pasar nada quizá tu veas que lo estas despedazando pero no va a pasar nada no va a morir no le vas a hacer daño como matas a un hombre lobo que supuestamente es con un era con este atravesándole el corazón no ese es un vampiro un hombre lobo no recuerdo balas de plata ah claro balhelsen balas de plata balas de plata a un skinwalker ceniza blanca las balas las tienes que llenar de ceniza blanca ok o un hacha el filo lo llenas de ceniza blanca si con esa hacha golpeas al skinwalker por ejemplo en la cabeza ahí si ellos lo que hacían en el pueblo navajo es que a sus hachas las llenaban de de ceniza blanca y tenían unas flechas que las puntas estaban llenas de ceniza blanca por eso las fotos de los nativos bueno de de pueblos que tienen las hachas como un reflejo blanco y las flechas es eso porque en caso de que lo que vas a cazar claro no era un animal o un enemigo humano si es un skinwalker utilizas esas flechas utilizas tu hacha y tu hacha ya iba preparada si ya iba preparada ahora los hombres lobo los hombres lobo lo que les decía ellos son los licántropos si los licántropos como les decía es del griego que es laicos lobo y antrofos que es hombre hombre lobo licántropo es un hombre lobo tal cual hay una historia muy antigua que es de Grecia de la Grecia antigua que es de donde se supone que proviene toda la leyenda del hombre lobo ok y es básicamente es esta había un rey el rey Licaón que era el rey de Arcadia era un hombre sumamente religioso sumamente religioso la religión hasta cierto punto si lo pensamos en la Grecia antigua en aquella época estoy hablándote de estas historias donde se cuenta de Zeus si claro Zeus medusa mitología tal cual ok este rey rey de Arcadia que era sumamente religioso se podría decir que es como una práctica mágica hoy en día así lo podremos ver si 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 el llegó al punto que la gente decía que era muy bueno y luego que estaba como perdiendo la cabeza ok por tanta religión y comenzó a realizar sacrificios humanos pero no solamente desvivía a personas sino que además practicaba canibalismo ok Zeus se entera de esto que se ha vuelto loco y que está haciendo sacrificios humanos hasta ahí y que es lo que hace Zeus se hace pasar por un peregrino llega con el rey laicos y el rey laicos invita al peregrino que está de paso a comer en su casa y prepara un festín lo que le sirve es ojo con esto según la historia carne humana de uno de sus propios hijos wow a ese grado Zeus cuando se da cuenta de la aberración de esta persona en castigo lo convierte en un lobo porque la idea es que los lobos son peligrosos y traicioneros ok entonces lo convierte en un lobo y condena a todo su linaje a convertirse en lobo generación tras generación hasta el fin de los tiempos se supone que ese es el primer hombre lobo y de su linaje surgen todos surgen todos los hombres lobos obviamente en Europa ok ahora en Europa en la época medieval en el siglo XV recuerdas que estaba toda esta la cacería de brujas claro eso porque la mayor parte de las personas a las que perseguían por magia negra pactos con el diablo etcétera eran mujeres sí mujeres la cacería de brujas sí lo que no todo mundo sabe es que también había una cacería de hombres sí cacería de lobos sí de hombres lobos hombres lobos habían personas que creían que eran hombres lobos y entonces los cazaban los torturaban que creían también que eran había vampiros exactamente sí exactamente pero esto fue algo ahí que que no todo mundo sabe ocurre lo siguiente aquí vamos a empezar con estos datos que no sabría qué pensar exactamente ok cuando a ti te agarraban y decían tú eres un hombre lobo por ejemplo Eric tú estás acusado de ser un hombre lobo ok no era un juicio justo para nada tú decías no no es cierto pero es que esta persona dice que te vio convertirte en lobo y te comiste a sus ovejas no es cierto bueno te llevamos a juicio como era el juicio te hacían una un interrogatorio y si en ese juicio justo digamos no salías bien librado si seguían sospechas de que si era su nombre lobo porque si hubo muchas personas que dijeron no yo no estuve en ese lugar tengo pruebas de que no estuve ahí etcétera etcétera bueno vamos a estarte vigilando ah no esta persona no es un hombre lobo evidentemente ya pero si tenían sospechas te iban a torturar hasta que dijeras la verdad y después pues te iban a llevar la hoguera y otras prácticas no de hecho ya después de tanta tortura lo único que te quedaba era decir que si literal estaban extorsionando para decirte que si te estaban torturando hasta que dijeras lo que ellos querían que dijeras claro pero repito no en todos los casos cierto ok hay una historia que se conoce como el hombre lobo de Bedburg en Alemania esto ocurre en 1589 ok hay una persona que se llama Peter Stump esta persona hubo 16 desvivimientos ok en este lugar y la gente decía que era un hombre lobo ¿por qué decía esto la gente? porque lo habían visto había gente que había visto literalmente a un lobo humanoide caminando en dos patas atacando personas y luego encontraban el cuerpo destruido y la gente decía que era un hombre lobo obviamente era como no es una persona pero después se dieron cuenta de que Peter Stump siempre estaba como muy cercano a estos avistamientos a estos avistamientos como él no se supone que no conoce a esta persona y siempre anda muy cercano entonces como que entre digamos las personas que estaban señaladas que no decía nada la policía de aquel entonces por así decirlo estaba Peter y otras personas pero un día el hombre lobo atacó a una niña ok con los gritos corrió porque ya venía el hombre el hombre lobo a atacarla se le iba a comer hubo una estampida de animales de granja se espantaron por el animal y empezaron a correr como locos gracias a eso la niña se salvó y lo que contó es que fue un hombre lobo la gente obviamente pues era así como de no creemos pero ella está muy segura de esto entonces se juntan los hombres armados esta noche vamos a encontrar al tal hombre lobo y lo empezaron a buscar por donde había dicho la niña que se fue y van en la búsqueda y van en la búsqueda y van en la búsqueda y lo encuentran no encuentran al hombre lobo lo tratan de rodear y el hombre lobo se les empieza a escapar en todo esto que están en la casa del hombre lobo lo ven logran cortarle una pata le cortan la pata delantera izquierda al hombre lobo y entonces al día siguiente Peter Stump aparece sin una pierna sin una mano sin una mano tiene un muñón tiene un muñón en lugar de brazo izquierdo el que cortaron el que cortaron y no solo esto el dijo que se lo había cortado trabajando porque era leñador ok y que se lo había rebanado sin querer pero lo habían visto unos días antes y estaba bien imposible y ahora tenía un muñón inmediatamente lo detienen inmediatamente lo detienen se lo llevan vas a tener un juicio justo como todos no es necesario dice ¿por qué? soy un hombre lobo no y confiesa todo lo que confiesa Peter Stump es que él practicaba la magia negra desde los 12 años de edad practicando estudiando un día logra hacer un contacto con una entidad que decía ser Satanás esta entidad le entrega un cinturón mágico cuando él se colocaba el cinturón mágico se convertía en el hombre lobo solo cuando tenía el cinturón mágico y convertido en un hombre lobo se sentía poderoso tenía hambre podía hacer lo que quisiera como lo habían atrapado en su forma humana le pidieron el cinturón mágico ok pueden quitarme la vida nunca les voy a decir dónde está el cinturón y en efecto lo torturaron por varios días él ya había confesado ser un hombre lobo ok practicar magia negra haber contactado con Satanás si confesó todo confesó todo pero lo empezaron a torturar porque querían el cinturón mágico ok nunca habló lo decapitaron y arrastraron su cuerpo por todo el pueblo hasta llevarlo a una hoguera en la hoguera estaba su esposa y su hija no puede ser vivas y las quemaron acusadas de ser cómplices claro de brujería también esa es una historia ah que fuerte es extraño super extraño o sea quizá al saber lo que iba a pasar contigo les contó lo que quería escuchar pero lo vieron la mano la niña ahorita te voy a contar más cosas pero que piensas hasta ahorita de Peter Stump no o sea imagínate estar involucrado en el ocultismo en la magia negra desde los 12 que hagas un contacto con esta entidad que te dé este poder y que tú te sientas poderoso y que pero es triste porque involucras a gente que no tiene nada que ver con esto claro y pagan de una manera tan terrible como lo pagaron muchas personas injustamente en esa época obviamente me imagino sus creencias eran tenemos que acabar con este linaje que tal si todo lo que se sabía ¿no? cómplices porque como es que no se darían cuenta que esta persona pues hace esto o sea hace magia negra practica magia negra tiene contacto con satanás y se convierte en un ser que está desviviendo a las personas del pueblo si es espeluznante o sea luego no la conocía ocurre lo que te decía en Francia ok en Francia el lugar donde ocurre esto es Jevudan 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 esto que ocurre en Francia es bien raro una bestia un lobo gigantesco como un skinwalker gigantesco ok no grande gigantesco gigantesco ok 210 ataques confirmados 113 de estos ataques mortales que quiere decir 97 no más 87 87 87 víctimas que sobrevivieron ok y que contaron lo mismo muchos testigos un lobo gigantesco wow un ser espeluznante esto fue tan grande o sea 210 ataques si claro en un poblado en en el año de 1764 es demasiado si la corona mandó a sus soldados de élite para que le dieran caza al ser o a la persona que estaba ejecutando los ataques los soldados lo vieron lo intentaron cazar y fallaron un granjero de nombre Jean Chastain esta persona hizo algo que ellos no habían hecho que no habían pensado le dispararon le aventaron lanzas todo me imagino que todo el ser huía y se iba se escondía volvió a atacar una cosa gigantesca y regresaba Jean Chastain tomó una medalla de la Virgen María de plata la fundió hizo dos balas y con esas balas le dio muerte al ser wow es un hombre lobo ¿no? sí, claro hizo sus balitas de plata y le dio muerte al ser eso está documentado pero lo que te voy a contar a continuación presten mucha atención traten de imaginarlo España Galicia siglo XIX 1800 se conoce como el hombre lobo de Ayariz ok Manuel Blanco Roma Santa había estado casado su esposa fallece y a partir de ese momento lo él empieza ahí a a este a trabajar como vendedor ambulante en el año de 1844 Manuel Blanco Roma Santa es acusado por el asesinato de un hombre fue un o sea en efecto él desvive a esta persona porque tenía un pleito de dinero él tenía una deuda hacia este hombre y como no pudo pagar lo desvivió lo desvivió estuvo 10 años en prisión y se escapó perdón le dieron 10 años de prisión porque entonces era así como que sí bueno 10 años nada más 10 años por desvivir a una persona y escapa de prisión ok cuando escapa de prisión obviamente lo van a buscar sí y se cambia el nombre se hace llamar Antonio Gómez y se va a vivir ahí cerca de la de la de la frontera con Portugal ok se va a vivir para allá y entonces empieza a vender un ungüento de grasa y va otra vez de casa en casa vendiendo un ungüento de grasa que él hacía de repente la gente notaba que esta persona que ahora se hacía llamar Antonio Gómez llegaba así de hola mira que con este este para todo mal para las reumas ungüento de grasa se ponía a hablar con mujeres y con niños o niñas pequeñas muy amable muy lindo muy buena onda y de repente la mujer y los niños o los niños nada más se iban con él ok se iban con él nadie veía que se fuera con ellos simplemente que pasaba la familia decía oye y mi hija no sé voy a decir una cosa o sea por ejemplo una mujer de 16 años que pasó donde está mi hija y entonces llegaba una carta a la casa la andaban buscando porque desapareció un día y llegaba una carta como si ella lo hubiera escrito mandándosela a sus padres diciéndole conocí a una persona voy a trabajar con él estamos en el negocio de los ungüentos nos va muy bien me gusta mucho nos tuvimos que mudar lejos pero no se preocupen por mí estoy muy bien estoy muy contenta y les voy a estar enviando cartas cada cierto tiempo no se preocupen cartas que nunca volvían a llegar ok primera y última carta obviamente las familias no era así como de ah perfecto claro mujeres que se iban con sus hijos mujeres muy jóvenes y entonces las familias decían no iban y reportaban a las personas como desaparecidas entonces después lo detienen el 2 de julio de 1852 lo detienen lo atrapan en Toledo acusado de 13 desvivimientos 13 13 que es lo que hacía Manuel Blanco con sus víctimas obviamente las desvivía las deshollaba ok y luego les extraía la grasa para hacer un huento un huento que luego vendía ok de ahí obtenía la grasa ah en donde empieza que tiene que ver esto con un skinwalker con un hombre lobo aquí viene y es tremendo cuando estaba en juicio por estos 3 asesinatos él inmediatamente acepta que 9 de esos asesinatos si los cometió ok los otros 4 no no importa lo que él decía es que él nunca 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 quiso hacer eso lo que pasa es que entre sus viajes en todo lo que hacían una bruja le puso una maldición escucha esto cada que hubiese luna llena se iba a convertir en lobo y se iba a alimentar de personas desviviéndolas y dice que la primera vez él iba caminando por el bosque después de haber estado vendiendo un huento iba de regreso iba por el bosque en la noche había luna llena pero de repente en el bosque mientras él iba caminando se encuentra con 2 lobos enormes ok se le acercan como si lo fueran a atacar él observa la luna y comienza a convulsionarse cae al piso atención con esto empieza a revolcarse girando hacia atrás 1 2 3 y empieza a girar hacia atrás y de repente ya no era él era un lobo se convierte en lobo mientras estos otros 2 lobos lo están observando cuando se termina de convertir en lobo como si se conocieran se van juntos en manada y se la pasan 5 días merodeando ok desviviendo gente y luego después de esos 5 días él regresa a su forma de hombre estos 2 lobos no eran lobos eran 2 personas uno dice él que ambos estos lobos eran valencianos uno se llamaba Antonio y el otro era Don Genaro ok Don Genaro Antonio y él cuando llegaba a la luna llena se convertían en lobos y salían a cazar porque dice que tenían un hambre descontrolada el 6 de abril de 1853 un año después porque fue un juicio larguísimo llega un hipnotista francés de nombre Dr. Phillips ok a estudiarlo durante el juicio y dice momento esta persona yo hombre de ciencia y estudios puedo determinar claramente que esta persona sufre de licantropía clínica ¿alguna vez escuchaste eso? ¿licantropía clínica? ¿licantropía sí clínica? no voy a esto la reina Isabel II en aquel entonces el Dr. Phillips le dice necesito ya el juicio ya estaba listo quítenle la vida es un asesino quítenle la vida lo iban a desvivir y él intercede y dice no porque lo que él tiene es licantropía clínica y la reina Isabel después de escuchar al Dr. Phillips intercede y ya no lo van a ejecutar va a estar cadena perpetua pero ya no lo van a ejecutar y entonces el doctor comienza a estudiarlo la intención era que no lo desvivieran porque era una persona con vida que tenía licantropía y si podían estudiarlo podían tener avances en la ciencia claro uno pensará ¿cómo? o sea ¿hay un padecimiento médico que te conviertes en hombre lobo? no la licantropía clínica es una rara condición psiquiátrica en la que el paciente cree que se puede transformar anatómicamente en un animal ok solo está en su cabeza solo está en su cabeza por supuesto nunca se convirtió en lobo hasta los 53 años que fallece hay una cosa bien interesante ¿te acuerdas que en la historia él dijo no yo acepto que asesiné a estas nueve personas pero estas cuatro no ok y él no estaba solo estaba con dos personas la cuestión es esta él que ya había antes desvivido a una persona si iba caminando en el bosque tenía licantropía clínica un padecimiento mental y se encontró en el bosque con dos hombres que tenían licantropía clínica también claro y secretos ante sus ojos si los vio como lobos los vio como lobos porque actuaban como lobos estaban a cuatro patas y él vio la luna se empezó a convulsionar y luego se empezó a comportar como un lobo como ellos y los tres en manada atacaban atacaban wow por eso te dije el ser humano da más miedo que las cuestiones paranormales claro de hecho me parece haber escuchado no esta historia pero una historia que investigaron los Warren en Estados Unidos de licantropía clínica así es que de hecho esta persona lo dice yo me convierto en lobo y lo están observando y no y no se convierte no se convierte simplemente se tiraba al suelo y actuaba y los que de hecho hasta la fuerza le incrementaba porque mentalmente creía que era un lobo exactamente wow wow mira esto hay Mesoamérica tiene los Nahuales claro aquí en México Latinoamérica etcétera son muy famosos de hecho aquí donde estamos en la región en la que estamos en Yucatán son súper famosos que son los bueno Guay es brujo es brujo o bruja sí no brujo las brujas tienen otro nombre que es Chel algo así Xmen entonces pero los Nahuales o sea el Nahualismo básicamente no es licantropía el Nahualismo es teriantropía convertirse en un animal sí porque licantropía es convertirse en lobo sí y los Skinwalkers y los Nahuales no son licántropos se pueden convertir en lobos o coyotes pero no necesariamente así es los Nahuales tienen una historia un poco distinta pero también se repite que es la siguiente son personas brujos brujas shamanes etcétera que tienen el conocimiento y la capacidad para por medio de artes mágicas convertirse o poseer el cuerpo de un animal ¿por qué digo eso de convertirse o poseer? se pueden convertir transformarse en un animal o poseer a un animal es decir la conciencia transferir pasar su conciencia al cuerpo de un animal ok utilizarlo en las historias de Nahuales hay unas cosas que se repiten dos cosas si el ser o sea el Nahual el brujo bruja se pasa su conciencia posee a un animal entonces ese animal que anda merodeando que anda matando otros animales que está haciendo cosas malas etcétera pero no es un ser humano que se convirtió en animal sino que posee a un animal ok tienes que buscar el cuerpo si encuentran el cuerpo y el cuerpo es como si estuviera muerto encuentras a la persona sin respirar sin pulso les cortan la cabeza y el animal vuelve a ser el animal normal y el brujo bruja se pierde para siempre ok vas al cuerpo pero los que se convierten en animal pues no hay cuerpo que buscar claro y además hay un intermedio los que se convierten en animal voy a lo siguiente siempre me había preguntado ¿por qué elegirías convertirte en un pavo de monte en un jaguar claro porque tú no eliges en qué animal te vas a convertir exactamente es tu tótem sí el animal que tú ya fuiste en otra vida que tienes una conexión por eso te puedes convertir en ese animal y no en el que sea a diferencia de poseer a un animal así puedes poseer el que tú quieras pero si tu tótem es una lechuza en una lechuza te convertirás si tu tótem es un perro en un perro en un mono etcétera puede ser cualquier tipo de animal dependiendo de cuál es el animal de tu espíritu que rige tu espíritu así es entonces hay un intermedio ok yo no sé porque cuando tú naces en esta en esta digamos práctica mágica cuando tú naces pueden saber cuál es tu animal ok pero a veces naces y nadie te dijo cuál era tu animal ok sería muy peligroso llegar a esta práctica si no sabes cuál es tu animal no sabes en qué te vas a convertir ok hay una práctica intermedia convertirme en un animal que yo desee y poder regresar a volver a ser yo ¿cómo? no poseer o sea no voy a poseer un animal todas las historias de personas brujos o brujas que conocen estas prácticas increíbles y pueden convertirse en un animal siempre siempre tienen tres puntos que se repiten no solamente entre los nahuales de México Latinoamérica ok en otras regiones del mundo ok seres personas perdón que pueden convertirse en un animal utilizan generalmente un collar con limones ok de verdad yo una vez vi un perro que tenía un collar de limones y pregunté eran un taller mecánico estaba manejando la carretera con mi madre vimos un un este bueno yo vi porque ¿un vulcanizador? no 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 cuando un este un meteorito un meteorito una estrella fugaz pero increíble así verde azul increíble y pisé un bache oh y explotó una llanta en medio de la carretera en medio de la nave una camioneta entonces nos paramos y de casualidad había un este vulcanizador una vulcanizadora ok como una de la mañana pero era la misma casa entonces se despertaron bla 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 y empezaron a arreglar la llanta cambiarle etc ¿no? mientras estaba pasando eso pues como que le haces plática a las personas están ahí y todo y vi al perro y el perro estaba pues un perro o sea normal y tenía su collar de limones y me llamó mucho la atención mi madre me dijo después que eso lo utilizan las prácticas de nahualismo yo simplemente vi al perro con limones y le pregunté oye ¿por qué le ponen un collar con limones? y me dijo lo que pasa es que el perro está enfermo de tos entonces se lo pones y con eso se le quita ah chido por supuesto una cosa puede convertirse en una leyenda después claro y puede ser una práctica simplemente para curar el perro como sea se repite mucho la idea del collar con tres limones o sea tú te pones el collar con tres limones y entonces comienza el ritual tienes obviamente tienes que conocer décadas décadas de conocimiento práctica y más si tú te vas a convertir en un animal que su poder se centra ¿en la fuerza? no ¿en cuál? en los miembros ah ok ok superiores te tienes que deshacer de tus miembros inferiores si y por el contrario si el animal es fuerte de sus miembros inferiores te tienes que deshacer de tus miembros etcétera 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 si te vas a convertir por ejemplo en una lechuza en un ave te tienes que retirar las piernas claro por las alas si esa es la segunda y la tercera tienes que dar dicen siete brincos hacia atrás ok o te revuelcas hacia atrás ¿te acuerdas que la historia que te conté? si cuando vio la luna se convulsiona y empezó a dar vueltas hacia atrás en el suelo ok extrañamente él no sabía esto no estoy seguro de que esta persona no conocía el término nahualismo no pero estos brujos utilizan brujos y brujas utilizan esto para convertirse y entonces te conviertes en el animal que tú escoges me quiero convertir en una lechuza va y piernas va y piernas y así como cuando posees un animal el cuerpo se queda ahí cuando te conviertes en un animal los miembros no necesarios se quedan ahí ok tienes que regresar para volverte a colocar los miembros a veces dicen estas historias que llegan y encuentran brazos piernas o incluso cabezas si las entierran o las meten en costales y las queman las queman si para que esa persona no regrese para que esa persona no regrese las esferas que les dicen de fuego que les dicen brujas se tienen que deshacer de las cuatro extremidades y la cabeza dejando torso por separado cabeza brazos y piernas ok y entonces solamente tu espíritu sin convertirse en animal se convierte en una bruja esfera de fuego ok hay un video tú me lo pasaste que más o menos de lo que es ahora ahí lo voy a poner aquí si te acuerdas que al principio del capítulo te dije que había una historia muy chida que voy a contar que tiene que ver con nahualismo si ahora la voy a contar nada más ya con esto cierro el tema de todo lo que tiene que ver con los licántropos y la teriantropía nahuales skinwalkers hombres lobos repito hay más que son el huendigo claro el huokalak la bestia de jebudán que es el que les conté pero la historia es muy larga y los wolver pero hay más o sea hay más o sea yo solamente aquí puse cuatro pero hay muchos 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 más en rusia creo que en rusia o en alemania hay uno en rusia es el huokalak huokalak ok ese es en rusia hay unos que se le denomina el huerwolf algo así si también no recuerdo en que parte pero pues tienen en inglaterra tienen unas historias igual medio de hecho de ahí está inspirada del hombre lobo en parís de una historia huerwolf es hombre lobo de hecho yo conozco una historia de 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 nahualismo ya la contaste no de nahualismo que no es la de ciudad de méxico otra 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 quieres contarla claro si adelante mi mamá me contó que fue así como de de esto de pues lo atribuyeron a brujería ajá pero con lo que tú me dices es es licantropía clínica literal o sea si yo creo yo le apostaría que si es ok la historia la historia va así más o menos un muchacho que es familiar de mi mamá ajá este no no sé si es un primo un primo hermano algo así un familiar de mi mamá este pues pues el muchacho tenía su esposa pero pues le encantaba la cerveza y este y y frecuentaba cantinas ok en eso conocí una muchacha muy guapa que pues estuvo con ella pero pues ella enterarse que tenía esposa y este pues esposa el enterarse que este tiene un amante claro y se enteran pues esta muchacha supuestamente dicen que le hizo una brujería a él ajá este y de repente pues en la noche él se sentía se quitaba toda la ropa y se enfurecía y salía como un literal como un perro en cuatro patas por toda la colonia lo tenían que ir a a buscar su familiar desnudo imagínatelo y se comportaba como un animal ok o sea literal se comportaba como un animal llegó al extremo de que a esta persona vaciaron su casa se fue su esposa sus hijos todo y lo dejan este solo ahí solo en la casa en las mañanas les llevaban comida y todo bien pero en las noches se subía arriba de un ropero como una como un animal y se gruñían mi mamá me cuenta que ella llegó a ir a la casa y que el tipo estaba ahí el tipo estaba ahí en un ropero la puerta la tenían que poner con candados ya no tenía vidrios porque él quería salir o sea era un animal mi mamá dice que parecía ya hasta un animal la forma de los músculos de la espalda o sea y yo mi mamá me cuenta que era impresionante o sea impresionante como se aporreaba en las puertas para derrumbarlas en las paredes o sea era una bestia mi mamá me cuenta que era una bestia pero que el chavo empezó a decaer obviamente claro empezó a decaer por todo este rollo y al final falleció y que cuando le pues cuando esto le encuentran a una la señora hizo de todo el familiar de esta persona no mi mamá esta persona hicieron de todo para ayudarlo hasta que llegaron a Catemaco y le dijeron sabes que a esta persona le hicieron esto es el que lanzaron una maldición imagínate imagínate o sea al final no que le hayan mandado una maldición para que se convirtiera en un hombre lobo no una maldición para que enfermara claro y le dio licantropía si que fuerte y cuando estas personas le dicen este sabes que ellos querían saber quien fue obviamente no sabían quien fue y este brujo les dijo cuando esta persona fallezca la persona que le hizo maldad va a ir al funeral va a ir al funeral va a estar de tal forma claro va a observar que si se cumplió su trabajo y la van a descubrir porque va a aparecer a través de un árbol o sea va a asomar en un árbol y ahí va a estar efectivamente dice mi mamá que cuando fueron al funeral se dan cuenta que había una persona una mujer que estaba en el árbol ahí como escondiéndose claro y luego se acercó a ver que que efectos fuera claro cuento a mi mamá que después se dieron cuenta que era esta mesera que le hizo esto y ahorita que me hizo click o sea esto de que esta persona se ponía si como este este güey no claro con el don genaro y todo si con don genaro Manuel se llamaba imagínate o sea y que será fue hace 25 años 30 años más o menos dicen dicen que los casos de licantropía clínica son extremadamente raros o sea imagínate que en aquel entonces el doctor Philip fue obviamente es una persona que está enferma y tiene que pagar su crimen pero está enferma entonces decir por favor o sea no lo desvivan porque quiero estudiarlo porque es algo muy raro y aquí tenemos a una persona con vida que tiene esta enfermedad mental y poder estudiarlo pero es rarísimo por eso me parece impresionante es el hecho de que se juntaron tres si en el mismo poblado prácticamente imposible y decían que una bruja los maldijo los maldijo claro como esto si claro como la historia que acabas de contar si a mi cuando me lo contó mi mamá yo me quedé así de caray o sea es raro porque mi mamá pues ya ha visto que he venido aquí y he contado mi mamá fanática de tuya y pues me ha contado algunas historias dice cuando tengas oportunidad cuéntasela feo está buenísima y que bueno que lo contaste para todos si no claro porque va relacionada a esto y de hecho mi mamá hasta le da sentimiento porque la evitó llegar porque era un familiar y dice mi mamá que estaba terrible o sea heridas no me imagino sillas sin uñas y todo terrible que fuerte mira de hecho si te parece bien estas las historias a mi de nahualismo me encantan si o sea me parecen muy interesantes la que te contaste no soy de México entiendo que era un familiar pero si la que contaste estuvo increíble me encantan yo voy a contar esta historia va no es mía ok tampoco es de Ricardo pero es Ricardo el que nos la está compartiendo ahora es de Ricardo ahora es de Ricardo Ricardo Vera de Coatzacoalcos Veracruz saludo y saludos para su novia saludos para su novia especialmente pero es de su bisabuela dice que cada vez que se iba la luz en su casa volvía a contar la historia porque le marcó la vida totalmente a la bisabuela esta historia me imagino y ahora sabes que me gustaría muchísimo ahora que estamos pues ya llegando al final de este capítulo que todas las personas que están escuchando esto las que tengan una historia increíble delicantropía clínica nahualismo de este tipo de temas las manden al correo del podcast paranormal a fepo arroba podcast paranormal punto com pero le van a poner así en en el cuerpo en el asunto en el asunto póngale por favor nahualismo nahualismo o licantropía nahualismo nada así aunque sea de licantropía póngale nahualismo cuando lleguen unas veinte las voy a seleccionar o sea me voy a estar fijando así póngale concurso nahualismo concurso nahualismo cuando lleguen veinte treinta cuarenta las que lleguen las voy a seleccionar voy a esperar una una o dos semanas máximo para seleccionarlas una o dos semanas máximo voy a calificar la redacción así que tómese su tiempo hay dos semanas o sea tranquilos tómese su tiempo métanle bien a los detalles de las cosas si no recuerdan exactamente cómo fue pregúntenle al familiar oye dime en dónde pasó todo que esté muy bien documentado no tienen que ser largas claro se aprecia que sean cortitas y sean muy buenas concisas concisas al grano y esas historias vamos a darles un premio que vamos a anunciar cuando salga este capítulo el próximo viernes a los primeros tres lugares va los tres primeros lugares les vamos a dar un premio muy especial y las vamos a contar además en el podcast y hay otra cosa nada más para que se den cuenta de algo porque esto esta ouija que tenemos aquí la persona que ganó el concurso de disfraces tiene una exactamente igual solamente hay dos en el mundo esta y la que ganó la persona y la que ganó la persona y como puedes ver está súper bonita está completita a mí me encantó cuando la vi está súper bonita no la vamos a jugar pero está bien padre ok ya dicho eso venga la historia la historia de Ricardo Vera de Coatzacoalcos Veracruz que le ocurrió a su bisabuela ok nos cuenta que cuando tenía su bisabuela entre 13 o 14 años de edad vivía en Obregón lo que te contaba en un principio donde vivía o sea literalmente en su casa así bien cerquita había una cantina ok pero no se imagina una cantina como el día de hoy ok era una casa de una mujer donde había había creado ahí su cantina y obviamente esta persona esta señora pues tenía buen dinerito y a la gente le gustaba ir a la cantina cantaban tomaban como un pequeño burdel más o menos pero solamente había alcohol ok resulta que además en su casa le gustaban los animales y tenía un corral ok donde habían animales gallinas cerdos etc la mayoría de las personas que iban a la cantina se reunían ahí y pues cantaban platicaban tomaban ¿no? ahí está lo de la dueña que tenía así como su dinero y todo y tenía gente trabajando ahí en la cantina una de esas personas era su bisabuela ok estamos hablando de otra época tenía 3 o 14 años y la bisabuela trabajaba ahí pero no en la cantina porque era una niña estaba en la parte de la cantina y lo que era la casa, casa, casa casa de la señora su bisabuela limpiaba la casa ok ella trabajaba ahí entonces conocía a la señora y conocía a las personas que trabajaban en la cantina la señora no tenía familiares no tenía hijos no tenía pareja ok resulta pueblo chico infierno grande todo mundo se conocía todo mundo se conocía por eso es que te das 13, 14 años si ya sabías que la señora no tenía hijos no tenía esposo será la soltera de dinero que tenía su cantina su corralito su casa y listo en ese lugar donde en la cantina un día ah no perdón en este lugar la señora les había enseñado varias cosas a las personas que trabajaban ahí por ejemplo exactamente a las 12 de la noche sí o sí abrían el corral para que los animales salieran salieran que raro rarísimo sí pero pues obviamente los animales algunos están durmiendo algunos de repente así como que qué onda no salen a caminar por ahí pero abrirles el corral entonces obviamente a partir de que abrían el corral de repente pues estabas ahí en la cantina tomándote tus copas y de repente había un gallo o sea de repente había un gallo ahí así y así de quítate gallo de repente habían estos estos animales la señora siempre se iba del lugar a esa hora ok es decir ella estaba ahí atendiendo a las personas ayudando etcétera 12 de la noche ya no estaba yo me voy y las los trabajadores las trabajadoras ya sabían ya se fue la patrona abre el corral ya son las 12 abre el corral y abren el corral ok diario así siempre era así puntual puntual entonces dicen que entre los animales cuando ya soltaban a los animales o sea cuando ya no veían que estaba la señora ya deben ser a las 12 de la noche ve y suelta a los animales entre los animales que habían gallinas pollos este cochinos gallos etcétera había en particular una cochina una cochinita que era muy fea ok peluda estaba más gorda de lo normal fea y se metía a la cantina y la gente se quejaba del animalito porque estabas ahí y de repente así che cochino feo quítate ok oye saquen al cochino y esta cochina aparte está bien fea mira así pelos está fea sáquenla de aquí sáquenla de aquí como un cochino de monte más o menos pues bien fea y aparte así gorda fea entonces la gente dice que se quejaban mucho del no de los gallos no de los otros cochinos de la cochina de la cochina porque estaba fea entonces un día un señor que ya estaba pasado de copas vio a la cochina que se metió y agarró la botella se la aventó y le dio en la cara a la cochina pop ni siquiera se reventó la botella porque eran bien gruesas eran bien gruesas le pegó cayó al suelo y obviamente la cochina gritó y salió corriendo pero dicen que no gritaba como gritan los cochinos que son así fuerte sino que el grito fue como el de una mujer wow el de un ser humano como así y hasta la gente se quedó así como de que onda no y salió corriendo entonces siguió la noche fue pasando la noche se empezaron a ir los clientes estaban recogiendo el lugar y el borracho que había aventado la botella se había quedado dormido de tan borracho que estaba estaba ahí así en el lugar dormido pueblo chico infierno grande ya lo conocían así se quedó tres veces dormido esta persona entonces lo medio acomodaron no se quiso parar lo intentaron despertar no se pudo ya había pasado antes que es de tan borracho él y otras personas se quedaron dormidos y como era un pueblito pequeño lo medio acomodaron en la silla déjalo si mañana se va mañana se va limpiaron y se fueron después de esa noche no lo volvieron a ver a este hombre no había rastro de él ni nada y obviamente los familiares empezaron a preguntar y toda la gente le dijo anoche estaba en la cantina y de hecho yo estaba tomando con él se quedó dormido de tan borracho yo estaba bien borracho y me fui y se quedó ahí entonces llegan a buscarlo en la cantina cuando llegan yo recibe la dueña ¿qué pasó? y dice oye es que mi esposo mi papá etcétera ¿no? y dice no yo cuando llegué anoche en efecto estaba él ahí dormido y me acerqué y le dije oye se paró perdón 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 y se fue ok yo no lo he vuelto a ver pero había un detalle la señora tenía el pómulo hinchado y morado enorme tanto que entre la conversación le dijeron oye ¿estás bien? ajá le dijo sí, sí lo que pasa es que me resbalé me caí me golpeé muy fuerte la cara pero estoy bien no pasa nada no pasa nada ok dos días después dos días después la cantina funcionando como de costumbre normal doce de la noche sueltan a los animalitos estaba ahí la gente y viene la cochinita caminando se mete a la cantina y un señor que estaba ahí en el lugar la ve y trae algo en el hocico y le llama la atención y viene la cochinita caminando en el hocico trae una mano no cuando ve esto grita el señor la cochina tiene una mano en la boca y la gente así de ¿qué? y la ven a la cochina la tratan de agarrar la cochina trata de huir la patean la detienen la golpean algunas personas sacan los machetes y gritaba hasta que la desviven echa pedazos y en efecto era una mano humana ¿qué? no puede ser dejan a la cochina y echa pedazos en la cantina y se van al corrar a la parte de atrás donde duermen los cochinos ¿ok? encuentran las partes del señor no estaba todo solo el torso algunos huesos y una pierna se lo había estado comiendo las personas las personas que vieron la escena horrorizados imagínate encontrar un cadáver así horrorizados dieron aviso al día siguiente a todo el pueblo todo el pueblo obviamente a los familiares los familiares cuando se enteran de esto llegan furiosos a reclamarle a la mujer furiosos y cuando llegan no abre están tocando sal sal no abre y deciden entrar a la fuerza en la cantina en lugar de la cochina echa pedazos ¿ok? la mujer echa pedazos ahí echa pedazos quedan impactados rápidamente la gente se empieza a enterar llegan las personas que habían asesinado asesinado que le habían quitado la vida al cochino a la cochina no puede ser era un era una cochina algo raro está aquí van y se meten a la habitación de esta mujer a su casa y cuando entran lo que encuentran en su cuarto libros de brujería y un montón de cosas velas todo para magia negra cuando ven esto vámonos aquí toman el cuerpo de la mujer lo guardan se llevan eso junto con los libros y todas las pertenencias de magia negra y el cuerpo de la mujer se lo llevan a un lote valdío y el pueblo entero ahí observando le prenden fuego wow obviamente al cuerpo del hombre le dan sepultura en el panteón normal pero a la mujer literal la quemaron como una bruja el lugar donde era la cantina y la casa queda por supuesto deshabitado nadie quiere ese lugar la gente no pasa por ese lugar en las noches tiene esto muchísimo tiempo hasta el día de hoy la gente que se lo va contando a sus familiares ok cuando pasas por ahí hay personas que aseguran haber visto una cochina no mancha con pelos negros enorme feísima y que grita como una mujer y desde entonces nadie pasa por ahí en las noches wow que onda ¿no? o sea ¿para qué se convertía en eso? la cuestión es esta o sea todo un pueblo le quitaron la vida a una persona claro no hubo crimen que perseguir porque no sabían que era una persona no porque decían no es que es una bruja y claro quemaron todo el cuerpo de una mujer que habían desvivido sí con sus pertenencias en un lote baldío o sea yo no sé si esto es real o no o sea si es real la historia yo no sé si en efecto era una una nahuala o no o nomás fue por recuerda que también al otro hombre se lo llevaron porque le faltaba un brazo sí claro y aquí o sea entre las cosas que se cuentan y no era porque tenía un golpe en la cara claro extraño ¿no? sumamente extraño wow pero bueno Eric ay estuvo buenísimo 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 espero que a la gente le vaya a gustar mucho esperemos que sí esperemos que sí y que participen en el concurso ya después les decimos cuál va a ser el regalo cuál va a ser el premio el premio el premio el premio las tres mejores historias y por favor este y también les vamos a decir cuál va a ser la mecánica claro porque yo creo que que vamos a seleccionar sí yo creo que yo creo que vamos a seleccionar las historias las que lleguen las vamos a leer lo que voy a hacer es que se las voy a pasar al equipo sin el nombre de la persona claro solamente las historias las leemos las votamos y las que ganan ok para que sea justo y también para que la gente las escuche primera vez en un capítulo especial del podcast y vamos a ver qué vamos a regalar ya no van a ser huijas ya no van a ser huijas porque no quiero que vaya a ser peligroso nada de ser tu honor pero vamos a ver que nos inventamos otra cosa eric muchísimas gracias nos repites nos repites tus redes sociales por favor claro en facebook me pueden encontrar como eric urdapilleta este y en instagram me pueden encontrar como eric rayita al piso urdapilleta solamente las únicas dos redes sociales por el momento este y nada más ok pues yo te agradezco muchísimo gracias a ti gracias a todos por estar aquí yo les recuerdo yo soy su amigo Fepo ya saben si quieren mandar sus experiencias o evidencias terroríficas por favor háganlo al correo fepo arroba podcast paranormal.com si de su buen corazón sale y llegaron hasta acá y no se han suscrito suscríbanse y aprovechando pasen a suscribirse a todos los otros canales que tenemos de la familia paranormal por favor recuerden que siempre estamos comprometidos con llevarles trabajos de calidad que sean muy buenos en medida de lo humanamente posible claro en medida de lo humanamente posible pero por supuesto y siempre estamos sobre eso gracias a todos y yo les recuerdo gracias Eric gracias los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar chao 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 la